En todo el país, en este viernes, 29 de julio, Paraguay, las chicas y la gran oportunidad que tienen de hacer historia de llegar a la Copa del Mundo, aparecer en escena las componentes del cuarteto orbital liderado por Daza, pues a colombiana está Paraguay, están las chicas, está la selección albiceleste, está la argentina también para este partido, que vamos a ir por Gen, para todo el Paraguay, también a través de YouTube, a través del canal de YouTube, de Gen, siguiendo vía internet también, gran saludo a toda la teleaudiencia que se prende a este partido, que obviamente genera una gran expectativa a nivel país con lo que pueden hacer estas chicas dirigidas por Frigerio. Las chicas que tienen 90 minutos, tienen también, ¿por qué no?, la tanda de los penales para hacer historia de llegar a la Copa del Mundo. Señoras y señores, por favor, ponerse en disposición para la entonación del himno nacional de Argentina. y allí a través del Ángel processing por favor, ponerse en disposición y allí a través de dos páginas delCERA. y ahí a través del primer segundoagedridium, no tenía tres años no haber presunta M sponge legras como methyl posting legras comoometown del Cash Control y ahí a través del nutritional 건강 ¡Halloosなる Edward Br illio sobre el trial de Europa posible, vos venugee desde Puerto del Simlight... y aquí hay que Zion un arte. Coronados de gloria viva ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! Pasó el himno de Argentina en Armenia Y ahora toda la expectativa puesta en el himno nacional paraguayo En esta previa al partido por el tercer lugar La Conmebol Copa América ¡Vamos al sonido ambiente! ¡Oh, juremos! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos! Única muerte, nuestros hijos con libertad. Dios es un serbo, salienta, donde reina unión de igualdad. Dios es un serbo, salienta, donde reina unión de igualdad. Unión de igualdad, unión de igualdad. La renga, el grito de la chica, Dulce Quintana, Rebeca Fernández, pasó el himno y no apareció ningún gesto en la previa a este partido de hoy ante la Argentina, solucionado el inconveniente, solucionado el tema. Pero se va a mencionar al finalizar el compromiso, porque, digamos, el gesto en el partido anterior. Sí, yo supongo que van a hacer un comunicado las chicas y van a contar el motivo por el cual hicieron ese gesto en la previa al partido anterior ante Brasil. Una cuestión vinculada a los premios por clasificación al Mundial. De la rama femenina. Esperemos que salgan a hablar y den su versión sobre esto que justamente ocurría en el partido y en la previa al partido ante Brasil. Todo listo, el saludo de las jugadoras con las componentes del cuarteto orbital y así forma la Argentina, Marlene. Un 4-3-3, Germana Portanova. En el arco, 1, Vanina Correa. En la zona defensiva, 14, Miriam Mayorga. 4, Julieta Cruz. 13, Sofía Brown. 3, Eliana Stabile. En el medio, 7, Romina Núñez. 8, Dayana Falfana. 15, Florencia Bonsegundo. Adelante, 22, Estefanía Barini. 9, Florencia Jaimes. Y 11, Yamila Rodríguez, que es la goleadora de esta selección albiceleste. Muy bien, fue así entonces en la configuración argentina. Árbitra colombiana, María Victoria Daza, es la jueza principal de este partido. Entre Paraguay, nuestra querida selección albirroja con las chicas que están por hacer historia, buscando hacer historia y acceder al Mundial, ser terceras. En esta Conmebol, Copa América, cuarteto colombiano. Hoy no hay bar, sí, mañana habrá en la final que vamos a estar transmitiendo también por Gen, el partido entre Colombia y Brasil. Vamos con Gabi, a lo que tiene que ver con la configuración de Paraguay. El equipo titular, primero el sorteo de las capitanas, Vero Riveros, la líder que tiene Paraguay en el fondo, y la capitana argentina, Marley, que es de la más experimentada, no Correa, Vanina Correa. Sí, así mismo, la portera, 38 años. Hace el sorteo. Azul. Te quedas acá, inicias tú. Chica, buen juego. Mueve la pelota argentina. Que sean responsables de su equipo. Eligió eso la capitana. Disfruten el juego y que gane la mejor. Correa. Me encanta, ¿verdad? Qué lindo mensaje. De María Victoria Daza, la jueza colombiana, cuarteto colombiano, para lo que tiene que ver con... La cuarta árbitra es de Portugal. Un intercambio UEFA con Nebol, también árbitras aquí de Sudamérica fueron para la Eurofemenina. La cuarta árbitra es Sandra Brás de Portugal. Y así forma la albirroja, la chica, buscando llegar al Mundial, Gabi. Nuevamente un 4-4-2 en el arco, Alicia Bobadilla, en la línea defensiva. Verónica Rivero le acompaña, Jackie Martínez, Limpia Frete, Camila Rieta. Bien en el medio, Dulce Quintana, Fanny Godoy. Y más arriba se encuentra Ramonita Martínez, Sandoval, Rebeca Fernández y Jessica Martínez. Muy bien, el técnico Marcelo Frigerio, brasileño él. Están ya restablecidas después del cuadro de COVID. Habían dado positivo las laterales titulares de Paraguay, Limpia Frete y Camila Rieta. Y estamos, por ejemplo, con la expectativa máxima de gritar los goles de Paraguay. De que las chicas lleguen al Mundial por primera vez haciendo historia. En una fita cuménica de mayores en la rama femenina. El aliento entre Dulce Quintana y Vero Riveros, las más experimentadas que tiene la selección albirroja, Moble Argentina. ¿Qué esperar Marle de este partido? Y esperar a dejar todo en la cancha. Paraguay está a este compromiso de llegar al Mundial. Ojalá sea la mejor, digamos, en cuanto a las presentaciones de nuestra selección nacional para conseguir el objetivo. Camila, que vuelve. Será clave hoy con los cruces, los centros, con Zurda. La pelota quieta también fundamental. La extrañamos en el partido pasado, tanto a ella como a Limpia Frete. ¿Todo listo? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Paraguay! Gen, el canal que tiene la exclusividad de la Conmebol Copa América Femenina. Mañana estamos con la final entre Colombia y Brasil. Con el respaldo pleno al fútbol femenino, como se merecen las chicas. Acompañando al fútbol femenino paraguayo también. Pinta la jueza Daza. Ya vivimos, ya sentimos el fútbol en marcha. ¡Vamos, chicas! En marcha el partido por el cupo. El tercer cupo a la Copa del Mundo. En marcha Argentina-Paraguay. ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, chicas! Movió Argentina a la salida. Es de la salida argentina-Mallorga. La apertura para que juegue Cruz. No podía Rodríguez, es pelota para Paraguay. Saque de banda en este arranque del partido. Y atención que tenemos novedades más que importantes para la gran telepratía que nos sigue en este partido, Marley. Regalazos. Arroba Somos vs. PY. Nuestra cuenta oficial de deportes de Nación Media. Vayan al tuit de Fijado. Pueden llevarse dos camisetas de la albirroja gentileza de los amigos de Puma. Es muy fácil dejar nombre, apellido, tres últimos de cédula. Mandar una foto viendo la transmisión. Usar el hashtag GenAlbirrojo y están participando. Sigan las bases sin condiciones. Se juega en Armenia este partido. Primer minuto casi se la quiere llevar Rodríguez. Y atención, no pudo. Cambia Rieta y es la primera carga para Argentina. Iniciado el partido, el centro. Y el despeje termina siendo de Yasky Martínez Beca. Rebote para Vero Riveros. Sacando la capitana de Paraguay. De inmediato recuperando a Argentina. El juego centralizado para Bon Segundo. El juego ampliado para que insista sobre el perfil zurdo. Para Argentina, estábile. Bon Segundo, retroceso. Hasta la ubicación de Mayorga, Miriam Mayorga. Y el toque para Julieta Cruz. Espera Paraguay en este arranque del partido. Hoy nos encomendamos a Pirayú Martínez en la que tenga a Rebeca Fernández en la ofensiva de Paraguay, Gaby. Totalmente, Jessica Martínez fundamental dentro del equipo. Hoy ya está acompañada y se puede proyectar también con Camila Rieta. La presencia de Camila Rieta es fundamental para este partido. Y limpia frete, evidentemente. Es limpia la que saca de costado para Paraguay. En territorio albirrojo aún. Pelota que va al campo albiceleste buscando. Bon Segundo no podía. El rechazo termina siendo de Mayorga. Cava Falfán también pone el cuerpo. Es grande la delantera argentina, la número 9. Jaime es el toque por el refrigiardo, moviendo Bonini. Cerrando de cabeza en zona central aparece Sandoval para Paraguay. 1'73 de estatura, parece más grande. Sí. Marca una diferencia igual ante las paraguayas, ¿no? A la carga va Pirayú. Primera ofensiva de Paraguay en el partido. Se proyecta y acompaña Ramonista. Va Martínez. Sobre última línea, en cara Ramonista Martínez. Hoy con mucho más espacio de media cancha para adelante, ¿no? Como el partido anterior. Por disposición táctica, ¿no? Sí. Volvió a su puesto original, habitual, en donde más cómoda se siente Ramonista. Saque de costado que gana justamente Martínez para Paraguay, Marlene. Muy bien. La picardía de Ramonista. Nos hizo falta en el partido anterior que esté en su hábitat natural. Del medio para adelante. Esperemos en las conexiones también con Jessica Pirayú Martínez. Muy bien las jugadoras. En estos momentos, ¿cómo agarrar un poco de protagonismo? Saque de banda que lo cumple. Limpia Frestes. Buscando. Le quedó complicada la pelota a Ramonista. Le sobraba a la extrema por derecha de Paraguay. Busca salir a Argentina. Muerda. Presiona. Necesita sobre la dulce. Reclama que es para Paraguay, no es para Argentina. Dice asistente de la colombiana María Victoria Daza. Estamos por Gen para todo el país. También por YouTube en el canal de YouTube de Gen. Con esta transmisión. Con el último partido de las chicas de Paraguay en la Comebol Copa América Femenina. Queremos que sea con el festejo máximo. Con Paraguay alcanzando por primera vez en su historia. Mundial de mayores en la rama femenina. Despejando y complicándose Argentina. Recupera Dulce. Bien para Paraguay. El toque para Limpia Frestes. Por bajo el juego para Pirayú que quiere conectarse. Con Ramonista le quedó atrás ese pase a Ramonista. Y termina recuperando a la Argentina. Buscando Bonsegundo. Conectándose por el medio sector con Balfan. Retroceso hasta Cruz. Primero Brown. Buscando. Estaba Sandoval. No podía. Al toque de Rodríguez. Presionando. Estaba para Paraguay. Arrieta también. Volviendo Fanny. Moviendo Bonsegundo. Ojo con esta ofensiva bien abierta. Banini que se suelta. Mano a mano con Limpia Frestes. Bordeando el área. Banini al arco. Arriba. Ese es el primer remate que tuvo Argentina en este arranque del partido, Marle. Insinúa Argentina también. Paraguay hizo lo suyo. Banini que aparece allí una de las referentes de esta selección argentina. Alicia Boadilla estaba atenta. La pelota de hecho fue afuera. De salida para el conjunto de Paraguay repone Alicia Boadilla. La arquera de San Lorenzo Almagro. Esa es la Argentina, Gaby. Totalmente. Si bien Argentina estamos observando que está aguardando el juego de Paraguay y está retrocediendo, hace una transición. Tenemos que estar atentos porque tiene tres delanteras bastante bien habilidosas. Creo que Paraguay no tiene que entrar en el juego de Argentina. 4-3-3, bien marcate, Marlene, en la Argentina. Sí, sí. Tiene un estilo parecido al de la selección masculina. También. Con ese estilo del 4-3-3 de Scaloni. El equipo de Germán Portanova, que recordamos el otro día, que jugó al fútbol profesional y pasó por Paraguay jugando en Cerro Porteño entre el 97 y el 98, zaguero central. No entremos a hablar de su cualidad, que era bastante limitada. El despeje largo le va mejor como técnico del fútbol femenino. Sí, de hecho, no solamente está a cargo de la selección mayor de Argentina, sino también de la selección sub-20. Este, aparte de eso, él fue campeón con Urquiza en la primera división del fútbol argentino en tres ocasiones, 2014, 2017, 2018. Se suelta estábile, la apertura con Vanini. Argentina que propone Paraguay que espera, se le va a alargar. Esa pelota es lateral para que cumpla limpia en su hora defensiva para el conjunto de Paraguay. El saque lateral que lo va a hacer limpia fretes. Aquí no hay margen para el error, Andrés Gaby, porque acá se está jugando un pasaporte directo al Mundial del próximo año, Nueva Zelanda, Australia. Palón que se pierda en costeado. Saludos a los muchachos, a los oyentes que de momento tomaron la señal de Universo 970 también en plena transmisión del partido del campeonato local, Nacional Sudamérica. Mientras tanto también siguiendo la señal de Gen, acompañando a las chicas con Nación Media, apostando al fútbol femenino nacional, al talento paraguayo con las chicas. La imagen de Ramonita Martínez. Saque de costado para limpia fretes. Buscando Ramonita, no podía, Pirayú. Franca con Teodos Martínez, no podía ante la volante Banini. Recuperando está Argentina. Hasta el fondo fue la pelota para Mayorga. Balón frontal al pecho, para que aguante Amortigüe. Florencia Jaimes. Se le escurría por el medio campo a Monsegundo. Y hay una falta de la jugadora paraguaya. Tiro libre, con infracción. Trabajaban a Romina Núñez. Fanny Godoy fue la de la falta. Ha sido un empujón allá. Le dio la bienvenida al partido a Núñez, Fanny. Dejó su sello. Tiro libre para Argentina. Tenemos camisetas oficiales. Son dos, Andrés. Dos camisetas oficiales del albirroja. Arroba somos versus py. Está el tuit fijado. Cargando a Argentina, Bonsegundo, que es el hilo que maneja, la que maneja, atención, el centro. Ojo con Bonsegundo, no dejarla libre, porque es la que maneja el hilo ofensivo de Argentina. Todas las pelotas pasan por la número 15. María Florencia Bonsegundo al córner, apurada arrieta. El tiro de esquina para Argentina, Gaby. Esa conexión que hay y que ya te mencionaba sobre Stephanie Vanini y también Aldana Cometi, hay que tener bien abiertos los ojos y tratar de tener esa marca personal, porque son jugadoras con mucha trayectoria. Y subieron las centrales. Subía Brown. Le pega con zurda. Aliana Stabile. El córner para Argentina. Activado el modo defensivo. Una chica de Paraguay. Centro de Stabile. Y él despeja media de Dulce y hacia el área la enviaba. Atención peligrosamente. La jugadora paraguaya, bien atenta siempre Ali. Máxima seguridad de manos para la arquera paraguaya, Marlene. No sé si fue ahí un error. De hecho, fue un error, porque obviamente tenía que despejar el balón, pero para el otro lado, ¿no? Para el lado de Alicia Boadilla, que como siempre estuvo muy atenta. También a cuidarse Yamila Rodríguez. La Argentina camiseta 11 es la goleadora de esta selección albiceleste. Tiene cuatro anotaciones. Y como que siempre ahí, en el momento más complicado, está generando dolores de cabeza Paraguay. Ocho minutos de partido. Se preveía que tenga mayor posesión Argentina y que espere más que nada Paraguay, Gaby. Sí, la verdad que sí. Aquí muerde. Atención. Gana Ramonista, que se la lleva. Va Martínez y la barrida termina siendo de Falfán la volante central de Argentina. Al toque por la izquierda para Banini. Presionó Paraguay bien en esta, pero la posición mayor la tiene Argentina en este arranque, Gaby. Totalmente. Y con la incorporación de Stephanie Banini, ella después de tres años vuelve a la selección de Argentina. No estaba jugando en la selección argentina por inconvenientes. O roce con el director técnico decide volverse, se incorpora al plantel, el primer partido no pudo concretarlo, pero hoy se incorpora nuevamente y es una de las figuras fundamentales de Argentina. La salida de Banini, presiona limpia, que va hasta el medio para intentar robar también cerca. Con su estilo, mordiendo en el medio campo, Dulce Quintana que no pudo, buscando un segundo, que parece ser el elemento clave que tiene Argentina Marlene, la número 15. Amarilla para Fanny temprano ya, y esto no me gusta. A mí tampoco. Veo mucho nerviosismo de parte de Paraguay, ¿verdad? Faltas innecesarias allí a mitad de cancha. La segunda ya de parte de Godoy se lleva la tarjeta amarilla ahora, hay que decirlo, bien merecida, ¿verdad? Esa tarjeta de color amarilla me está preocupando. Paraguay está apelando más a las faltas que a buscar el protagonismo. Argentina se apoderó en estos momentos del compromiso. Sobre 10 minutos de la primera etapa amarilla para Fanny Godoy, la volante central que acompaña a Dulce Quintana en el medio sector de Paraguay. Estilo libre, estábile, que la pone hacia el área de Paraguay a sacar la chica. Valenvío, una peinada. Cobró falta de la Argentina, la jueza colombiana, será salida para Paraguay. La jueza es de nacionalidad colombiana María Victoria Daza. Las asistentes también de esa nacionalidad, Eliana Ortiz y Nathalie Arteaga. La cuarta árbitra es Sandra Brás, portuguesa. La quinta también, porque hay quinta árbitra también en este compromiso, Andrea Ferreira Sousa. Así que bueno, de este quinteto arbitral, tres de nacionalidad colombiana. Dos son de Portugal. Es salida de Ali Bobadita que la impulsa a esa pelota que viaja rumbo al campo al vicereste. Prestando estaba en esa zona, Núñez, juega Rodríguez, cierre, y puntín de Camila Rieta, jugando, conectándose con Sandoval. Surgía desde el fondo Vero Riveros, la capitana de Paraguay. Balón que termina en poder de Bonini para Argentina. Banini. Después de complicar la defensor argentina, estable, presiona Pirayú Martínez. Sale bien finalmente en esa zona, Mallorca. Después Banini que se complica y gana bien Paraguay y va Fanny. Y a la carga y ganan las chicas. El toque para Rebeca, que duda. Rebeca que amaga, se filtra, no al área. Rebeca, el rebote y termina con Argentina. Complicándose, ganó bien otra vez Rebeca. La levanta hacia el punto penal y termina alejando a media. La defensora Mallorca para Argentina. Aquí Rebeca, ante dudas, termina causando peligro, Marlene. Recuperó Rebeca, pero antes ya estaba con el firulete, digamos, allí, buscándonos un autopaso. ¿Qué? Porque estaba esperando alguna compatriota, en este caso, alguna albirroja para la conexión. No se pudo dar, recupera el balón. Bueno, entre algunas complicaciones, un poco de peligro al área de Argentina. Si bien ese bloqueo automático de la selección, de la línea defensiva, y baja también a ayudar el mediocampo de Argentina a tratar de bloquearle a la paraguaya, intentó, ingresó, buscó la forma, la manera muy habilidosa. No se pudo dar esta acción, pero bien la intención. De salida para Argentina. Y me da la sensación de que si le presionan a la defensor argentina, podemos generar mucho peligro. Son un poco limitadas, podemos decir, quizás, las argentinas. Salida con Sofía Brown, levantando la zaguera argentina. Buscando a Jaime. No pudo limpias. Pelota para Paraguay. Saque de costado. Y Argentina que se vuelca a buscarle a su jugadora fundamental, que es Vanini. Esta es jugadora que juega actualmente en Atlético de Madrid. Y tiene 32 años, con mucha experiencia. Tocando limpia, bloqueando estaba Vanini. Es saque de costado otra vez para Fretes. Que vuelve a la titularía en Paraguay, al igual que Camila Rieta. Hay público en un sector en el estadio... en Armenia. Sí, en el estadio centenario se está disputando ese compromiso. Capacidad para 20.000 espectadores aproximadamente. Buscaba y no podía. Rebeca tampoco. Pirayú. Ojo con Dulce, que quiso bajarle. Se complicó y baja aimes. La pisa, la delantera argentina. Le comete falta. Limpia, Fretes, tiro libre. Es para la Argentina en campo de Paraguay. Nuevamente las faltas, ¿verdad? No sé si en esa parte de la cancha era necesaria o no. Mira, falta dura. Se salvó también en parte Limpia, Fretes, no recibió la tarjeta amarilla. Hay que cuidar ese tipo de detalles, sobre todo a no dar tiros libres en campo paraguayo. Y no entrar en la jugada de Argentina. Es tiro libre para darle estable la zurda en Argentina. Va al centro, que va al área de Paraguay. Un cierre peligrosísimo de Camila. El córner, tiro de esquina también para Argentina. Y vamos a sufrir aparentemente con las pelotas al área paraguaya, Marlene. Sí, porque de hecho acá también, a ver, una desatención allí, una descoordinación. Córner para Argentina. Es córner, tiro de esquina para darle. Romina Núñez, centro que va al área de Paraguay. Y cabezazo, la arjera que la saca Rodríguez y afuera. Se lo pierde Yamila Rodríguez. Cerca del gol Argentina, Marlene. Qué bárbaro. Nos acabamos de salvar. Ali Bobadilla tuvo un reflejo tremendo. Allí saca, estuvo Yamila Rodríguez. Por suerte, pifió, digamos, la letal goleadora argentina. Si no, la historia de hoy se ha sido otra. Paraguay debe urgente ya corregir sus errores, pequeños errores que nos pueden costar. Y acciones que Argentina va a aprovechar. Yamila Rodríguez, una jugadora de 24 años, juega actualmente en Boca. No va a desperdiciar ningún espacio. Es bastante habilidosa y creo que tenemos que marcar bien esta posición. Casi 15 de partido, sufriendo. Estamos en este arranque del partido. Con la chica carga Rodríguez. Atención y su diagonal, su remate, desviado. Es salida para Paraguay. Respiran, chicas, respiren, chicas. A no desconcentrarse, a no ponerse nerviosas tampoco en este partido clave, fundamental. Es un partido que hay que jugarlo inteligentemente, trabajarlo. Pero se siente el nerviosismo. Yo creo que están nerviosas las chicas. El nerviosismo a no querer pifiar. Pero se está pifiando. Ya vimos, de hecho, faltas innecesarias, mitad de cancha. Y ahora también la desatención en la zona defensiva. Por suerte, Ali estuvo atenta. No estoy encontrando esa estabilidad, esa organización defensiva, esa línea defensiva que solíamos observar bien sólido. Creo que la arquera Alicia debe transmitir ya y ordenar también esa línea defensiva. Y el medio campo que está como que confundido. Hay una laguna en ese sector y creo que eso se debe ya resolver urgente. Falta de Pirayú que se enoja, le dice algunas cosas al asistente. ¿Qué dijimos, Andrés? Están nerviosas. Totalmente. Porque esa reacción de Pirayú no era... No la vimos ni una otra ocasión. Y si bien es cierto, tampoco me parece una falta de la paraguaya, me parece que busca más en la Argentina. Pero esa reacción, no, Pirayú, a acelenarse. Sos la referente de este equipo. Necesitamos cabeza fría principalmente de la 10. Esa salida para el conjunto de Argentina, estábile que la levanta. Esa pelota va al campo de Paraguay, no pudo limpia, le sobra a la lateral de Paraguay. Y Jackie, por las dudas, la tira a un costado para no complicarse más el panorama. Sacando Jackie Martínez, beca. Saque de costado para Argentina. Estamos por quien para todo el país. Con este último partido de las chicas, el tercer lugar de la Comebol Copa América, el tercer cupo directo del Mundial. En lo que se juega en este partido, en Armenia, Estadio Centenario, al piso. Nuevamente Argentina presiona por ese sector y busca a su referente de Argentina, Avanini. Esperemos que podamos leer, o podamos ya interpretar esta jugada y bloquearle a esta jugadora principal. Saque lateral que hace limpia fretes. El juego es para María Martínez Beca. Toque de Jackie para Vero Riveros. La capitana de Paraguay que empuja desde el fondo. La apertura con Camila Rieta. Esperando está Fabiola Sandoval. Pelota para ella. Giró y se la llevó bien Fabiola y va con su galopada. Se fue la pelota por Raya de costado. Una pena. Se le fue, se le escurrió a Fabiola. Tuve la intención, por lo menos, de buscar por el sector izquierdo superioridad de Argentina. De hecho, vemos también el partido muy trabado, Andrés, por faltas. Y ahora se vea la pelota fuera, pero tuvo la intención Sandoval. Sandoval que busca espacio y me parece interesante, pero necesitan ya conectarse y buscar esa transición desde el arco, la defensa, el mediocampo y tratar que la defensa, la delantera pueda concretar las acciones correspondientes en ese sector. 18 casi de partido, 0 a 0 en Armenia. Tenemos dos camisetas oficiales de Paraguay que se van al término de esta transmisión, que ojalá sea con victoria, con clasificación, que es lo que todos queremos en el país de las chicas. A Roma somos versus PY, vayan al tuit fijado. Allí están las bases y condiciones. Tienen que dejar nombre, apellido, terminación, una foto viendo la transmisión y el hashtag Genalbirrojo. Bien, Fabiola, centro para la área de Argentina, sacando estaba en esa zona, Mayorga. Rebote para Fanny, tocando en corto. Godoy. Otra vez Godoy. Camila Riesta que se muestra en su faceta mensiva. Va Fabiola, va justamente Camila, su diagonal. Amagando está la lateral de Paraguay. No la pierde. Soltando la pelota para Fanny. Cambio de frente. Larga la pelota, no la alcanzó Ramonita. Fabula usa la acción de Camila Rieta, una jugadora con características fundamentales. Polifuncional, puede adaptarse y puede ingresar a cualquier sector. Podemos exigirle bastante a esta jugadora, pero necesita el acompañamiento de sus compañeras. No están leyendo la jugada, no se están acomodando. Necesitamos que puedan acompañar la jugada. Salida corta, moviendo. Está Argentina, presionando Paraguay. No podía Fabiola. Sandoval. Soltando por la zona derecha Cruz. El juego está estábile. Larga la pone estábile al territorio paraguayo para que la saque Camila Riesta. Firme. Despeja medias de Cruz. Queda otra vez a Paraguay. El juego de Fanny para Vero. Y Vero al medio para Dulce Quintana. La presiona la volante argentina. Reventando estaba y jugando finalmente bien. Vero Rivero se ataca a Pirayu. Y el juego con Rebeca que abre con Ramonita y armando el ataque Paraguay. A la carga van las chicas. Diagonal de Ramonita. Para un lado, para otro. Qué acción. Ramonita y el centro. Y el bloqueo termina siendo de Falfan. Viene en esta Paraguay Marley. Por fin apareció Ramonita con esa versatilidad de esa corrida también. Ella genera el córner. Así que bueno, vamos a ver si aparece o no allí Arrieta que suele adueñarse también de los tiros de esquina. El córner para Paraguay. Sí, va Camila. Va la zurda. Camila Arrieta para cumplir con el primer tiro de esquina del partido para las chicas. Ideal ahora sobre 20. El gol de Paraguay. Con esta carga herida. Insinuaciones de Paraguay. De hecho, vemos allí. Apelemos a eso. A las individualidades. Ramonita Martínez que tiene mucho también que generar. Ojo con el veneno. La rosca va a buscar el olímpico, Camila. En un partido anterior fue al poste. Un centro de tiro de esquina del mismo perfil de Camila. Va al centro. Con rosca, con veneno de Arrieta. La mano de la arquera que la suelta. Y termina despejando a media argentina. Penota muerta en el área del albiceleste. Dulce que no puede. Tampoco veros. Y va zafando de esta Argentina. Otra vez clave. La zurda y el centro de Camila Arrieta, Marlene. Y mirá que olía esa jugada, Andrés. Porque casi se da. Faltó esa conexión para, obviamente, se dé el primer tanto. Pero por lo menos Paraguay buscó. Creciendo a poquito Paraguay en ofensiva, Gaby. Está creciendo. Se está proyectando. Vamos a esperar que en estos minutos pueda nuevamente tomar forma la jugada estratégica que está presentando Paraguay. Y que las jugadoras se puedan proyectar y concretar ya los goles que estamos esperando. Para eso necesitamos de Ramonita, de la magia, de Martínez. Paraguay y se suelta Quintana y la mueve para Rebeca. No hay entendimiento entre Rebeca. Intentaba un paso al vacío para Pirayu que nunca picó a buscar ese envío. Repito, son insinuaciones de Paraguay ante Argentina que desde el inicio del compromiso buscó ser protagonista. Lo está logrando. Paraguay tiene sus insinuaciones. Entonces, ojalá las jugadoras claves también puedan despertarse porque necesitamos de las individualidades. Y toda la expectativa que genera este juego por gen para todo el país. Estamos con el último partido de las chicas en esta Comebol Copa América. Un partido que puede ser histórico porque le puede dar la clasificación directa al Mundial a la selección paraguaya. Buscando está Fabiola. Soltándose Sandoval. Las conexiones con Rebeca. Falta sobre Rebeca Fernández cuando punteaba la pilota María Florencia. Bon segundo. Es amarilla para la volante de Argentina. Tiro libre para Paraguay. Bien para Paraguay. Bien para esta jugadora. Inteligentemente busca esta jugada y sabe cómo reaccionar. Esto podría utilizar Paraguay a su favor. Y esperemos que pueda concretar Fanny. O en este caso Camila, jugadoras que podrían tener un buen remate. En este caso Jessica Martínez creo que podría ser la que esté encargada. Verónica Riveros. Sí, no creo. La capitana. Verónica, sí. Ahora, ¿no sería más interesante que Vero suba a buscar el golpe de cabeza? Totalmente, por la estatura y por las condiciones difíciles. Pero va a hacer que la pelota, claro. Marca diferencia Vero Riveros. La capitana de Paraguay. Tiro libre. Y va a dar Vero finalmente. Está Pirayú. Se mete Ramonita también subiendo limpias fretes. Vamos, chicas. Vamos, Paraguay. La pelota que irá al área de Argentina. Centro de Vero Riveros. Oh, si le queda larga a Pirayú Martínez. Una pena, Marle. Mirá que Pirayú también fue al área. Quiso conectar, no pudo ser. La jugada no salió para Paraguay. Se animó la capitana, Verónica Argueros. Salida corta que propone Argentina con la capitana. ¿O no? Vanina Correa, es la arquera de Argentina. 38 años. La más experimentada de este plantel. La apertura con Estabile. El juego centralizado con Bonsegundo. Primero, Núñez. Palfana ahora. El toque. Zafó del asedio de la presión Paraguay-Argentina. Tocando está en esa zona Vanini. Bonsegundo que pifia. Le da el pase a Pirayú, que no pudo. Finalmente insiste Paraguay. Buscando Rebeca. Sale con todo. Y termina recuperándola la pelota para Argentina. Brown, la zaguera central. Y aquí va Vanini. Y la tiene a Jaime sobre el perfil izquierdo. Y de inmediato le da la pelota. Encarando está Jaime. Mete el centro. El cierre oportuno siempre. Parte de Vero Riveros. Soltando Dulce Quintana. Al toque. Arafani. Le rebota esa pelota Sandoval, que opta por refugiarse con... Vero Riveros. El toque para Dulce Quintana. Teniendo mala pelota Paraguay en este tramo del partido. Ahora sí. Como que por fin Paraguay también se despertó. Indica de que quiere por lo menos sacarse encima a Argentina de ese protagonismo que al inicio, obviamente, la selección albiceleste tuvo. Va Sandoval. Se le va otra vez la pelota. Una pena, Fabiola. Sandoval, la extrema por izquierda que tiene Paraguay. Saque de banda para Argentina. Nuevamente, ¿verdad? Fabiola Sandoval. La segunda ocasión, ¿qué le pasa? Presiona y gana Paraguay. Va Rebeca. La pide Pirayú. El pase para Ramonita, que le queda larga finalmente a Martínez. Cerrando está Vanini. Esa zona estábile. Saliendo Vanini para Argentina. Coyectándose este a estábile. Tenemos dos camisetas oficiales de Paraguay que se van vía Twitter. Vía Twitter. Vía Twitter. Sí, ya estoy recibiendo algunos mensajes. No, señores, no, señoras. Arroba Somos versus PY. Nuestra cuenta en el Twitter. Vayan, siguen las bases y condiciones. Obviamente, tienen que seguirnos. Tienen que dejar nombre, apellido, terminación de documento, mandar una foto viendo la transmisión y utilizar el hashtag GenAlviRojo para que puedan participar. Muchísima gente ya lo está haciendo. Repetimos, es a través del Twitter, Andrés. Claro, no a través del teléfono tuyo, ni de Gaby, ni el mío. Es vía Twitter de Somos versus PY. Gracias. Alta sobre la Argentina. Ya que estamos. ¿Vos cómo estás en redes, Marle? Arroba Marle Torres 29. ¿En Instagram y Twitter? Así mismo. Me encuentran así. Me encuentran así, más fácil. ¿Y vos, Gaby? Gabriela Celaya. Así no. Así no. ¿Y vos, Andrés? Andrés Rolón 86. Arroba Andrés Rolón 86. En Instagram y Twitter. Pelota corta, salida para Paraguay. Saluda a todos los amigos que están prendidos a la transmisión. Están expectantes de gritar los goles de las chicas. Vamos, Ramonita. A inspirarse, se ha dicho Ramonita. Qué pared. Gran acción. Rebeca para Ramonita. Se viene Martínez y el centro a la cabeza de la central argentina. Ya apareció una más Ramonita. Qué buena sensación, qué buena conexión con Rebeca Fernández Marle. Y necesitamos de esta inspiración. Ramonita que se despertó por poquito, por lo menos Paraguay. Intentó, buscó, que es lo importante. Tremenda Ramonita. Y si vamos a buscar un denominante de esta jugadora, de estas características, la motorcita. Es, no sé. Tiene todo. Fabulosa. Fabulosa Ramonita Martínez. Es rápida, talentosa. Tiene mucha cualidad de Ramonita. Sí, así mismo. Pensaba que el otro técnico la puso de lateral derecha. Bueno. Decisiones. La sacrificó enormemente. La sacrificó hoy. Tuvo que marcarla a la brasileña antes que atacar. La pelota a la que la maneja Banini. Nos podía Ramonita Martínez. Parejo el partido en este tramo. 0 a 0. 27 minutos de juego en Armenia. Como que bajó los decibeles también Argentina. Está aguantando, está viendo qué hace Paraguay para contrarrestar. Paraguay por ahora, por lo menos, está insinuando. Repito, necesitamos que Ramonita Martínez esté siempre encendida. No la estoy viendo mucho a Jessica Pirayú Martínez. Nos falta que se despierte también la número 10 de Paraguay. Si bien Paraguay se está enfrentando a Argentina, uno de los equipos campeones, también dentro de la Copa América, recordemos, que fue el único equipo que pudo sacar el invicto a Brasil. Desde el 91 se viene jugando y Brasil, Argentina le gana en el 2006. Cargando Rodríguez. Ojo con esta ofensiva de la Argentina. El toque atrás. Banini de primera. Jaime Banini solita está para rematar la Argentina. Y se salva Paraguay. Remate desviado. De Bonsegundo, avisó en esta Argentina, Marlene. Esa conexión entre Yamila Rodríguez, Banini, Estefanía y también Florencia Bonsegundo apareciendo por allí, estábile. De igual forma, Paraguay se tiene que cuidar. La dejaron solita a la número 15 allí. Bonsegundo, por suerte, digamos, pifió en esa pelota. No fue Bonsegundo, fue la número 13. A ver. La número 15. No, la 13, Sofía Brown. Sofía Brown fue la que intentó, por suerte, digamos, Bonsegundo, en realidad, ahora sí me corrijo nuevamente. Bonsegundo fue la que intentó, por suerte, digamos, pifió el balón. Frentazo de Rodríguez y le queda a Jaimes, que grandota la delantera argentina. Encarando está Florencia Jaimes. La apertura mal puesta. El cierre de María Martínez Beca sacando el Jackie. Ese balón que dio la Argentina y será reposición de costado para Paraguay. Bien, Jackie Beca está cortando todos los balones que están tratando de ingresar por ese sector. Si bien Argentina busca nuevamente a su protagonista y es Vanini la que está generando los juegos para ingresar o los espacios. Genera las acciones para Argentina y creo que tenemos que bloquearle ya urgentemente a esta jugadora. Bien Rebeca y mal el pase después de Vanini, increíble, cuando estaba para proyectarse Camila Rieta, que tenía todo el campo abierto en territorio argentino. Moviendo, está la albiceleste, ojo con esta ofensiva. Lúñez que se suelta, pase para Rodríguez en el área. Remató, remate otra vez de Jaime, se salva por dos Paraguay. Nos salvamos, Marle. Nos salvamos, Andrés. Nos agarramos de la cabeza. Por suerte, Yamila Rodríguez no tuvo el plato servido para poder rematar. Hubo un bloqueo albirrojo allí, pero a no descuidarse de esta jugadora. Es la goleadora y las pelotas prácticamente van a ella. También a Don Segundo. También por allí aparece Vanini. Nos salvamos. Y Argentina que de momento te dice, bueno, calma o tranquiliza de momento el partido y de repente reacciona. Creo que Paraguay tiene que estar atento a estas jugadas. No podía Rodríguez. Mal pases lateral para que Camila cumpla la salida para Paraguay. Lo tuvo Yamila Rodríguez. ¿Cuánto gol lo tiene la Copa América, Marle? Cuatro. Es la goleadora de Argentina en lo que va de esta Copa América. Le sigue Florencia a Don Segundo con dos. Eliana Stabile también tiene dos. Erika Lonigro tiene uno. Y Estefanía Vanini tiene otro. Gran bloqueo cuando remataba Rodríguez de Jackie Martínez Beca. La defensora paraguaya salida de Argentina moviendo Eliana Stabile. Retroceso para Miriam Mayorga. Conexión con Sofía Brown. Apertura para Cruz. 0 a 0 el partido. 31 de juego en Armenia. Todo el país pendiente de Gen. En exclusiva con la Conmebol como América Femenina. Mañana estamos con la gran final. Colombia ante Brasil a las 20. Cargando Vanini que rebasaba a limpia frente. Qué peligro. La pincha Vanini se mete con todo estábile. Y el bloqueo es de Vero. Cuando metía al centro lo lateral de Argentina. Corner para el conjunto del vicerete, Gaby. Y es lo que vengo diciendo. Esta jugadora principal de Argentina, Vanini, es la que se proyecta. La que busca la jugada. Hace los espacios correspondientes. Y la conexión, la transición. Para que Argentina pueda llegar al objetivo. Esperemos que Paraguay pueda reaccionar. Salida, tiro de esquina en corto para Argentina. Atención, se mete con todo al arco. Y la arquera, Ali, que la manda al córner. El remate de Romina Nuñez. La jugadora en corto, el tiro de esquina. Y Ali, siempre Ali, atenta para despejar todos los remates de las rivales, Marlene. Siempre Ali, atenta la jugada. Parece allí un momento nerviosismo. Parecía que esa pelota entraba Andrés. Por suerte, ¿no? Otro tiro de esquina a favor del albiceleste. El córner le va a pegar Núñez. Romina Nuñez a defenderse, ha dicho, para las chicas de Paraguay. Marcando en zona, la albirroja. Esta carga era Argentina. Va al centro de Nuñez. La empalma la Argentina. Jaimes afuera con una contorsión que intentaba la delantera. Salida para Paraguay. Un error de Argentina. Paraguay debe ya nuevamente organizar su defensa. Y tratar de manejar el juego. Ser contundente a la hora de ejecutar las acciones y evitar esos errores. Excelente la acción de Alicia Bobadilla. Sin duda. Gran arquera de Paraguay. ¿Cuántos goles evitó a lo largo de toda la Comebol Copa América? Saliendo Jackie Martínez-Beca. Empujando al equipo. La zagera albirroja. El juego para Rebe. Tocando con Pirayú. Y la perdía la albirroja. Me parece que hoy Pirayú no está en su 100%. Y dependemos de ella. Totalmente. Muchísimo un ataque. Se depende de Jessica Pirayú Martínez. Delantera del Sevilla de España. Moviendo Banini. Conexión con Rodríguez. El juego hacia la ubicación de Núñez. La apertura con Cruz. Enganchando la lateral derecha de Argentina. Cierrando siempre oportuno. Está Vero Riveros. El juego corto y falta. Se toman ahí. La falta fue sobre Camila. De Julieta Cruz. Tiro libre para Paraguay. Fue ese raspón también al paso. Sí, quedaron sentidos a las 12. Al paso, sí. Me parece. Pero sí, falta de la jugadora de Argentina. Allí vemos en las fricciones. Y la verdad que en las 12 hicieron la falta. Hay una sujeción de Camila después de la falta de Cruz. Así mismo. Por suerte, la jueza vio solamente el otro, ¿verdad? Por eso falta a favor de Paraguay. El tiro libre para cumplir está Vero Riveros. Suponemos que después de esta participación va a salir a hablarnos sobre el gesto en la previa, en el partido ante Brasil, el himno. Sí. Que hoy no apareció el gesto, porque ya se solucionó el tema que era en cuestión el tema que inquietaba. O el reclamo fue escuchado también. Claro, el tema que inquietaba a las chicas. Pelota que está Vile, no la puede despejar, se mete limpia. Llega primero la volante de Argentina. Punteando estaba Falfan. Frentazo ahora de Fanny al piso. Eso no fue falta, Marle. Y me pareció que la paraguaya fue la que buscó. Me pareció más, digamos, una picardía de la paraguaya. Ojo con Caimes, que es un tanque para las defensoras paraguayas. Y reclama limpia. Y hubo falta, Gaby. Tremenda limpia, Frete, la característica, la cualidad, la forma de cortar esa potencia. Un poquito agresivo, pero bien por la jugadora paraguaya. Con esto, Paraguay se puede nuevamente reponer y tratar de acomodarse en esta jugada. ¿Cuánto decía que tiene de estatura Jaime Esmarle? 1'73", me figura por lo menos eso. ¿Marcó una diferencia con el físico, no? No, pero limpia es pequeñita. Sí, ¿cuánto tiene limpia? Limpia tiene 1'59 de estatura. Creo que con Marle nosotros le llevamos a la cintura. ¿A Jaime? Estamos iguales, por lo menos estamos iguales con limpia, Frete. Esperando Ramonita. Cabezazo de Stavile, Ramonita Martínez. Que juega con un vendaje, un protector en la mano izquierda. Pero ya hace varios partidos. Hace varios partidos, sí. No sé si desde el inicio, pero por lo menos en el siguiente duelo, que fue ante Bolivia, ya aparecía. Ya aparecía ese vendaje. O ante Chile, en realidad. Es el protector que tiene en la mano. Bueno, la salida es de Paraguay hasta el fondo. La pelota para Dulce Quintana. El juntavero Rivero son las más experimentadas que tiene este plantel de la chica de Paraguay. Buscando el sueño del Mundial están las jugadoras paraguayas. En este último partido para ellas en la Comebol Copa América, que se vive por Gen. Tenemos dos camisetas oficiales que se van hoy. Camisetas de la Albirroja cargando Ramonita diagonal. En instantes Marle cuenta, por Ritera, cómo hacer para participar de lo que tenemos para obsequiar. Mete con todo, Vero. El despeje largo de Cruz. Lo propio hace Dulce Quintana para Paraguay. A un costado se fue el balón. Y otra de las características también, Andrés Marlene, es de Argentina, los pelotazos. Mete pelotas largas, ¿no? Totalmente. La conexión larga con Jaimes. De un partido muy trabado dentro de todo, ¿verdad? Hay muchas faltas, muy friccionado, de hecho, claro. Muy parejo. Se está jugando demasiado acá en este compromiso. Un boleto directo al Mundial del próximo año. No es poca cosa. No es quedarse con el repechaje. ¿Llegamos a los penales? Ojalá. Es una alternativa, es muy parejo el tema. Puede ser incluso eso. Tranquilamente se puede dar esto. De definir el boleto al Mundial Directo por la tanda de los penales entre Argentina y Paraguay. De hecho, Paraguay nunca le ganó a Argentina. Así mismo. En la Copa América, de hecho, en cuatro partidos que se han enfrentado solamente Paraguay, pudo sacar un empate. Después perdió en los otros tres. El empate fue en el 2006, en el partido de semifinales, donde terminan igualando 0 a 0, termina clasificando a la final de la selección Argentina, que en ese entonces se quedó con el trofeo. De seis partidos que jugamos entre Paraguay y Argentina mayores, cinco partidos perdidos, un partido empatado, Marlon. Así mismo, el del 2006, que fue en tiempo normal. Los números no están a favor de Paraguay. Qué momento oportuno para derribar justamente esa mala racha. Para quebrar la estadística, cargando está Sandoval. Va Fabiola, diagonal. No la soltó a tiempo. Traba y gana Fabiola, igual le queda a Rebeca. Está Ramonita, que la deja pasar. Limpia para el centro. El pase al medio. Pira. ¡Y hoy el travesaño! ¡El travesaño! ¡La rozó la arquera! ¡La rozó Correa! ¡Era gol de Paraguay! Correa y el travesaño le sacaron el gol a Pirayú Martínez. ¡Marlene! El travesaño le sacó esa posibilidad a Jessica Pirayú Martínez. ¿Qué conexión allí? Ramonita, ¿qué dejaba? El pase de limpiafretes. Y por poco, Paraguay. Por poquito. La arquera, que también tuvo gran participación acá. Correa, que desvía, poste y se lo impiden a Paraguay. Excelente, Paraguay, marcando presencia, diciendo aquí estamos, vamos. Que ya queremos asegurar nuestro boleto al Mundial. Centro que va de Kabila. ¡Gol! 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 De Paraguay, Paraguay, Paraguay. Sí, gol de las chicas, Albir Rojas. El centro de Kabila. Y limpiafretes, me parece que aparece sobre el segundo poste atenta. Para aprovechar y conectar esa pilota. Un gol que puede significar el Mundial. El pase directo al Mundial femenino. El centro de Arrietas. Una peinada de Pirayú. Y termina cerrando limpiafretes. Gol de Paraguay. Gol que significa hasta aquí el boleto al Mundial. Vamos, chicas. Paraguay está arriba en el Estadio Centenario de Armenia. Paraguay 1, Argentina 0. Impresionante lo de limpiafretes ingresando allí entre dos centrales. Empuja esa pelota. Es gol de Paraguay. Y toda la República grita ese tanto, ese boleto al Mundial del próximo año. Excelente la visibilidad. Ingresa limpiafretes, conecta. Qué lindo gol. Gracias, Paraguay. Gracias, selección. Vamos que podemos soñar y podemos hacer historia. Impecable. Gol de Paraguay. Limpia el balón y va hacia el arco. Termina Núñez tocando también la volante argentina. Para nosotros es gol de Limpia. Vamos, gol de Limpia-Fretes. La tocó también Núñez sobre la línea casita. Ayudó un poco. Sí, pero iba al arco la pelota. Pero me parece más mérito de Limpia-Fretes. Totalmente. Se metía la pelota de Limpia. Impresionante. Lo que importa es que estamos ganando y no estamos yendo al Mundial con esto. Vamos, chicas. Ojo con este. Cargando Rodríguez. A concentrarse al máximo. Ahora que estamos ganando el partido. Centro de Banini. Rodríguez que la termina despejando. En qué momento se da el gol de Paraguay. Qué alegría está aquí para todo el país pendiente. De las chicas albirrojas que están logrando hacer historia con esto. Se despertó Jessica Pirayú Martínez y todo lo que generó. Porque después de ese remate que termina yendo por el travesaño antes, Correa que desviaba. Ahí Paraguay se despertó. Camila Arrieta que buscó la conexión de un despeje ahí. Y para nosotros Limpia Fretes. Pero más allá de quién haya notado ese gol, significa que Paraguay está ganando. Que Paraguay por ahora es mundialista. Démosle ese título a Limpia Fretes. Jugadora que posiblemente también se ha transferido al extranjero. Qué bien por Limpia. Qué momento para Limpia Fretes que no estuvo el partido ante Brasil. Y acá estoy, dice, presente. Y de qué manera. Pisando el área rival. Aprovechando una fortaleza que tiene Paraguay. Con la zurda de Camila Arrieta. Y los tiros de esquina. La peinada clave también de Pirayú. Y después la empuja Limpia Fretes. Y también la Argentina ayuda un poquito para embujarla. Se trata de Núñez. Núñez, sí. De Romina Núñez. Sí. Núñez. Va al centro. Al pecho de Rodríguez. Se salva Paraguay. Otra vez Rodríguez. Otra vez Rodríguez. Nuevamente, Vanini. ¿Qué le pasa a la jugadora Yamila Rodríguez? La número 11. Creo que no estamos leyendo esta jugada y no estamos conectándonos a la línea defensiva bien organizada. Creo, me parece, que Paraguay debe ya individualizarle a estas jugadoras y tratar de evitar que ellas hagan sus acciones. No, le tienen que dejar sola a Yamila Rodríguez porque cada vez que ella toca el balón genera peligro. Núñez termina tocando y es gol de Paraguay que gana el partido por 1 a 0. La volante argentina. Limpia hizo lo suyo y también Núñez colaboró para el gol de Paraguay. ¿Cómo se estiró Limpia? Impresionante, ¿verdad? Pero Limpia hizo lo suyo también, al igual que Pirayú. Y Camila, le hablemos del centro que metió. Qué bárbaro. Paraguay, 1 a 0. La necesitamos tanto en ese partido anterior. Necesitamos sus centros. Bueno, acá ya apareció en varias ocasiones generando peligro para el área de Argentina. Muy bien, está Argentina. Vanini, la apertura para Jaimes. A no descuidarse, máxima concentración ahora con la ventaja parcial. 1 a 0 ganando Paraguay, ganando las chicas. Clasificando al Mundial. Descarando Vanini. Y pase, interceptado a media por Dulce Sandoval. Falta de la Argentina, dice la jueza colombiana. Bien, él está. Bien, me gusta la actitud de la árbitra. No hay favoritismo. Creo que está haciendo un buen trabajo. Y Paraguay está tratando de posicionarse, tratar de evitar esos ingresos por el medio. Me parece bien. Hay que aprovechar este nerviosismo de Argentina. Que se fue del partido, si bien es cierto, esta última insinuación también generó peligro. Paraguay puede llegar al segundo tanto antes de ir al descanso. Ganan las chicas, qué alegría máxima. Saludos a todos los que están siguiendo a Porgen. En exclusivo a la transmisión acompañando a las chicas que están haciendo victoria. Clasificando de manera directa al Mundial por primera vez. A Mundial de Mayores de la rama femenina. Falta y tiro libre. Y sí, coincido con Marlene. Creo que la intensidad en el nerviosismo de Argentina se está notando. Paraguay debe aprovechar inteligentemente esta situación. Y otra pelota quieta que hay que aprovecharla. Vamos, Camila. Vamos, que sufren las argentinas con la pelota parada. Con la zurda que tiene Camila. Qué pegada, ¿eh? Qué zurda tiene Camila Arrieta. Clave fue a lo largo de toda la Copa América. Y no estuvo lastimosamente en el partido pasado. Ramonita también enfrenta la pelota. Ideal un segundo gol, ¿eh? Si el primero nos vino como anillo de dedo, ni hablemos de un segundo tanto. Sobre casi 45, ya estamos. Camila y esa zurda. Pasó Ramonita. Centro de Arrieta. Y el despeje de Argentina. Le queda Rebeca. Ya se anula la acción por posición de adelanto. Y salida para Argentina que respira. Es un punto alto que tuvo Paraguay a lo largo de la Copa América. Los centros de Camila. La presencia de Repirayu, de otras más. Para aprovechar eso. Centro, cabeza y gol, ¿verdad? Sí, sí, sí. También aparece en el fútbol femenino. Aparece. En el masculino está bastante... Forma parte del ADN del fútbol paraguayo. Si bien es cierto, en el masculino está un poco dormido. No, hace rato ya. No me vas a poner de mal humor, man. Acá gritaste más goles que en todas las eliminatorias con Paraguay. Olvidate, con Paraguay en la eliminatoria, dos golcitos nada más pudimos gritar. Se agregan un minuto más. El toque corto, moviendo está Argentina. Aguantando Paraguay este tramo final para ir con la ventaja parcial al vistuario. El equipo de Frigerio moviendo, Vanini. Le toca al medio. Con segundo que amplía, levanta, cruza cualquier parte. Y ahora los nervios se trasladan a las chicas al vice-eleste. Así mismo. Hay que aprovechar segundos finales. Finales, allí vemos a Alicia también aprovechando, ganando unos segundos. Ir a descanso. A, obviamente, ver qué se puede hacer en la segunda parte. No especulemos tampoco en la segunda parte. Paraguay tiene que jugar el segundo tiempo de forma inteligente para ampliar el marcador o para mantener este resultado que por ahora lo deposita en el Mundial. Y que le pedía al ataque bien. Cerró, cerró bien ahí, Vero. Siempre atenta, Vero Riveros. Moviendo está Fabiola. Gira Sandoval. Ampeando con Cami. De primera toca Arrieta. Ahí va Sandoval. Como gritamos el gol de Paraguay. Qué alegría hasta aquí, ganando las chicas, clasificando. Qué bien Sandoval. El toque estaba en offside, sí. Arriba el banderín ya. Arrieta en posición de adelante. Y esto termina. Final, dice la jueza María Victoria Laza. La colombiana se ha terminado el primer tiempo. Qué alegría máxima hasta aquí, ganando Paraguay parcialmente 1-0. Gol en contra de Núñez. Paraguay con este triunfo se está instalando por primera vez en la historia en una Copa del Mundo. De mayores en la rama femenina, ganando la Argentina 1-0. Vamos a la pausa y venimos con el análisis de Marlene y de Gabi. Lo mejor del primer tiempo del triunfo de Paraguay sobre Argentina por 1-0. Viajá donde quieras con Banco Baza. Financiá hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Y disfruta del mar, del frío, de recorrer ciudades o de llegar donde siempre quisiste. Solicita tu tarjeta al 021-618-7070. Banco Baza. Cuando quieras, estamos. Con Mimo podés ganar 1.500.000 guaraníes en efectivo por día. Porque todo lo que haces por tu bebé merece reconocimiento. Envía la fecha y hora de fabricación de tu pack de pañales al WhatsApp 0986-889-200 y ya participás. Gana 1.500.000 guaraníes por día con Mimo. Mimo, siente como vos, mima como vos. ¡Billetera Wally presenta Hacé Todo Tu Ritmo! ¡Billetera Wally presenta Hacé Todo Tu Ritmo! Y Cerebro. Ayuda a controlar el nivel de presión arterial y triglicéridos. Rico en EPA y DHA. Omega 3 y Nova Naturals. Máxima pureza y concentración. Disponible en farmacias. Representa y distribuye NextGen. Y con el Gen Albirrojo retornamos entre tiempos del partido en Armenia, Colombia, en el Estadio Centenario. Paraguay está superando 1 a 0 a la Argentina con el gol en contra de Núñez. Limpia hizo también lo suyo, al igual que Pirayú y el centro de Camila Rieta. Pero autogol de Núñez, la número 7 de Argentina. Y Paraguay está ganando y metiéndose al Mundial. Mayores de la rama femenina, Marlene. Con este resultado, Paraguay por primera vez en la historia está accediendo a esta cita ecuménica a nivel mayor. Empezó mejor la selección argentina que intentó con los toques llegar de forma profunda al área de Paraguay. La selección nacional que por momentos estaba muy nerviosa. De hecho, a las jugadoras las veíamos muy nerviosas generando faltas innecesarias. Mitad de cancha donde tal vez no se generaba mucho peligro. Después, por momentos, había ráfagas donde Paraguay lo intentaba. Cuando sufría más la selección nacional, ahí aparecía Gaby Alicia Bodadilla como a lo largo de esta Copa América. Totalmente una jornada clave con definición. Ambos equipos, ambas selecciones están tratando de sacar ventaja. Paraguay que presiona bien arriba y presiona a Argentina para que pueda cometer también errores. Y aprovecha esta ocasión Paraguay y marca este gol y nos volvemos a ilusionar y comenzamos a gritar. Y podemos, de que podemos marcar y ojalá que Paraguay en los 45 minutos pueda restante, pueda mantener este juego y sumar en los siguientes tiempos. Decíamos ráfagas por momentos. Ahí que importante el centro de Camila Arrieta. También era como más o menos una previa de lo que iba a ocurrir después porque Limpia Frete se ingresaba por el segundo palo. No pudo ser a favor de la selección nacional. Después hubo un disparo de Jessica Pirayú Martínez que en colaboración de Vanina Correa que desviaba. En la previa al gol fue Marley. En la previa al gol. Así mismo, ahí estamos viendo, estamos observando. Qué importante también Limpia Frete ese que se le cedía o le cedía ese balón a Jessica Pirayú Martínez. Correa y el palo que obviamente impedían a Paraguay ponerse ventaja. Y acá aparece. Después de eso Paraguay se despertó. Vemos allí el centro claramente. Ahora estamos viendo la jugada y fue gol en contra de Romina Núñez. Pero qué importante allí Limpia Frete. Qué importante también Camila Arrieta con ese centrazo en el tiro de esquina. Peinaba Jessica Pirayú Martínez. Aparecía en el segundo palo. Limpia Frete. Y con la colaboración de la argentina Romina Núñez en contra entonces. Era la ventaja para Paraguay. Minuto 39 del compromiso. Qué importante Paraguay en ese entonces. Una ráfaga. Lo aprovechó dos jugadas puntuales y se pone ventaja. Bueno, fue lo mejor de la primera etapa. Y qué alegría máxima el estar ganando el partido por una zona ante Argentina. Con esto las chicas van al Mundial del 2023. Pausa y venimos ya para el segundo tiempo. Obviamente todo el país pendiente de gente de este partido. Y el segundo tiempo entre Paraguay y Argentina. Viajá donde quieras con Banco Baza. Financiá hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Y disfruta del mar, del frío, de recorrer ciudades o de llegar donde siempre quisiste. Solicita tu tarjeta al 021-618-7070. Banco Baza. Cuando quieras, estamos. Con Mimo podés ganar 1.500.000 guaraníes en efectivo por día. Porque todo lo que haces por tu bebé merece reconocimiento. Envía la fecha y hora de fabricación de tu pack de pañales al WhatsApp 0986-889-200 y ya participás. Gana 1.500.000 guaraníes por día con Mimo. Mimo. Siente como vos, mima como vos. ¡Billetera Wally presenta Hace Todo Tu Ritmo! Gira, carga, compra, paga, compra. Gira, carga, cobra, paga y compra. Cobra, paga y compra. Gira, carga, compra, paga y compra. Wally, la billetera que hace de todo y es para todos. Descarga la app y regístrate gratis. En Missy se toman muy en serio los caramelos. Porque no nos merecemos lo que pasó todos estos años. Ya otra vez se olvidaron de poner los caramelos en la lista del súper. Missy llegó para recordarnos lo rico que es hacer esto. Porque todos merecemos un caramelo. En Enex contamos con todas las certificaciones que avalan la calidad de nuestros productos. Pero también sabemos lo valioso que es tener otras. Como la de ellos que confían en la calidad internacional de Enex. Para llegar siempre a destino. Porque nuestra certificación más importante es la confianza de la gente. Hola, me llamo Robert. Hace poco entré a trabajar en una nueva distribuidora como auxiliar administrativo. Quiero contarte sobre una herramienta que me ayuda a rentabilizar mucho más esa platita que me sobra fin de mes. Todos los meses invierto una parte de mi sueldo en los fondos mutuos en guaraníes de Baza Capital. Que al ser 100% Vista, me permite retirar en el día ante cualquier necesidad. Y me genera un interés anual del 5%. No dejes durmiendo tus ahorros. Hace como yo y saca el provecho de tu dinero invirtiendo en los fondos mutuos Vista de Baza Capital. Mi nombre es Pánfilo Leguizamón. Estoy acá desde que empezó la construcción, la parte de la bañilería. Y un día me dio una oportunidad para ingresar ya a la parte administrativa del diario. Estuve ahí como guardia de seguridad como nueve meses. Después pasé a ser parte de la recepción. Y de ahí pasé a la parte de laboratorio de fotografía. Cuando pasamos a la parte digital, llegué a ser reportero gráfico. En los primeros tiempos no tenía nada. Gracias a Dios hoy en día y gracias a este trabajo, tengo ya mi casa. Día a día aprendo con los compañeros. La nación y mi trabajo es mi segunda familia. RAPIDOC es una clínica donde solo pagas por tu consulta o estudio médico a un precio accesible. Sin planes ni seguros. Y para tu comodidad estamos en Asunción y Gran Asunción. Por todo esto, RAPIDOC es justo lo que tu salud necesita. La vida está hecha de recuerdos. Protégelos con Gran Agard, un potente antioxidante desarrollado en Israel que combina naturaleza y nanotecnología para proteger tus recuerdos y evitar el envejecimiento precoz. Encontralo en las mejores tiendas y farmacias del país. Vamos Joshua Dwerksen, estamos contigo. Con el Gen Tuerca listo para la séptima fecha de la Fórmula Regional Europea by Alpine. Desde el mítico circuito de Spa-Franco Champs en Bélgica. Y el sábado 30 a las 5 y media, bien temprano, nos vamos a la segunda carrera de la Fórmula Regional Europea by Alpine. Paraguay presente, acompañando a Joshua Dwerksen y nosotros con el Gen Tuerca. Este sábado a las 20 horas, la final de la Copa América Femenina 2022. Colombia de local enfrentará a Brasil. La definición sudamericana que dará un pase a más torneos. Para que siga creciendo el fútbol femenino, Colombia versus Brasil. Este sábado a las 20 horas, en vivo, por Gen. Vuelve Julián Croco. Vuelve un duro de callar. Y vuelve con buena compañía. Vuelve con Marta Trinidad, Quique Enciso, Sara Ayala, Eduardo Aguilera y Sebastián Llano. Un duro de callar, recargado y listo para decirlo todo. Duro de callar, estreno, lunes 1 de agosto, 8 de la mañana, solo por Gen. No opinaba la gente sobre la situación de Asunción en el año 1994. En las partes más críticas, que son la avenida Fernando de la Mora, la Victoria, cuatro mojones, nunca terminan de arreglar, ¿verdad? No veo mejoría, hay muchas promesas, pero no se notan. Pésima. Porque se ve en las calles la basura. Yo leí en los diarios que iban a recoger todos los días, y aquí solamente pasa dos veces a la semana. Pésima. Y porque no hay solución y parece que no vamos a tener solución tampoco. Desastre, desastre. Baches, para empezar, baches, ¿verdad? Porque destruyen los vehículos. Un vehículo, vos compras un hoy, no te dura, porque los baches te destruyen. Y otro problema grave también es la cuestión de la recolución de basura, que a veces viene, a veces no, y eso es todo. En estos momentos son los baches, pero pienso que están arreglando. Y volvemos para el segundo tiempo con el Gen Albirrojo, 45 minutos. Y lo que agregue la jueza colombiana para hacer historia con las chicas de Paraguay, que están ganando 1-0 en Armenia, en Argentina. Se viene Delgado, en Argentina un cambio. La número 16, veremos quién se retiró en el conjunto argentino. Marina Delgado. Delgado. Está para ingresar entonces en Argentina. Y Paraguay seguramente conociéndolo al técnico sin cambios para la segunda etapa. Para encarar lo que es un partido que puede ser histórico. Porque Paraguay está cerca de ser mundialista por primera vez en la rama femenina en una cita ecuménica de mayores. Todo listo para el segundo tiempo. Bueno, gran saludo a todos los amigos. Lastimosamente no podemos cumplir con todos los saludos en este partido. Porque realmente son demasiados mensajes que tenemos. Me consta que la señora Torres tiene también el DM. Respeto. Se fue la número 4 en Argentina. Cruz ingresó Delgado, entonces la 16. Delgado es defensora. Tiene 27 años. Así que defensora por defensora. No cambia mucho entonces en cuanto al planteamiento táctico. ¿Todo listo? Manejó muy bien la árbitra colombiana el primer tiempo del compromiso. María Victoria Daza muy... Era de conversar con las jugadoras. Me gustó mucho. Todo listo para mover Paraguay. Vamos, chicas, que todo el país está pendiente de Gen. Pendiente de la histórica clasificación que puede llegar a ser. De concretar el triunfo ante Argentina. Está muy cerca a 45 minutos y moneda las chicas de hacer historia. Esperando lo que hay correspondiente. María Victoria Daza. Y está todo listo para mover Paraguay. Vamos, chicas. Arrancó la segunda etapa de Armenia. Con el triunfo de Paraguay 1 a 0. Gol en contra a los 40 de la primera etapa de Núñez. Gran tiro de esquina de Arrieta, como siempre. La peinó Pirayú, tocó limpia y en contra Núñez. La Argentina le está dando el triunfo al Albir Roja. Está tocando Argentina de inmediato. Avanzando el cuadro al Luis Celeste. Le queda un segundo. Cierre firme. Sólido Ramonita. Cuánto despliegue Ramonita. Tiene habilidad, tiene velocidad. Tiene todo, sin duda. Está lento. Ramonita Martínez. Robó bien Sandoval el error argentino. Y se viene con todo delgado. De inmediato se equivoca. Toca Sandoval. No pudo Pirayú. De la Rebeca le queda Fernández. Que no podía finalmente. A estar atenta a las chicas. A los errores de la Argentina, Marle. Muy bien, Fabiola Sandoval. Muy movediza ya en la primera parte. Ahora también robando la pelota. Marina Delgado recién ingresada. Ingresó fría. Justamente la Argentina aprovechó Sandoval. Brava Sandoval. Que siempre es clave. Sobre el extremo izquierdo en Paraguay va Fabiola. No pudo. Se le va la pelota costeada. Lateral para la Argentina. Delgado lo va a cumplir. Que ingresó a los instantes para la segunda etapa. Quedó Cruz en vestuario ya en Argentina. La modificación de Portanova. Germán Portanova. Que como decíamos al inicio de la transmisión. Fue futbolista. Y estuvo en su momento en Cerro Porteño. Entre el 97 y el 98. Zaguero central. Le va mucho mejor como técnico de fútbol femenino. Que como futbolista profesional. Para ser sutiles. La carga es para Argentina. Jaime hacia el centro. Despejando está Chasqui Martínez Beca. Era Dulce. Que ya se va metiendo ahí entre la zaguera de Paraguay. Dulce Quintana. La falta. Esto no hay que cometer. Falta cerca del área. La bajaron a Rodríguez. Tiro libre para Argentina. Gaby. Y me parece que en estos primeros minutos del segundo tiempo. Las dos selecciones ingresaron con mucha actitud. Con mucha presión. Con mucha decisión. Y este error que comete. Tratando de bloquearle a la jugadora de Argentina. Yamil, recordemos. Es muy habilidosa. Sabe cómo acomodarse. E ingresar por ese sector. Esperemos que Paraguay pueda salvarse. Vamos, chicas. A defender a Ali. Nos ven en todas partes. Saluda a toda la gente que sigue en Lúquer. Roque Alonso. Encarnación. Y tan ganación Pirayú. Apoyando a Pirayú Martínez justamente. En todas partes con Gen. Llegando con el fútbol femenino. Respaldando. Nació en media el fútbol femenino. Cómo corresponden. Las chicas que están cerquitas de hacer historia. Tiro libre. Estabile. Y el centro. Pasó ella. Remate potente. Y a Ali el córner. Tremendo. Tampadón. Ali Bobadilla Núñez. Que buscó su revancha. Tras el gol en contra de Marley. Así mismo. Ahora quiso convertir. Pero a favor de Argentina. Siempre Ali. Muy atenta. Ella se lo impide. Manos de acero. Siempre para Ali. Bobadilla. La arquera paraguaya. Corner. Le va a dar. Bon segundo. Centro cerrado. Y otra vez un despeje paraguayo. Entre Ali. Una defensora. Buscando la réplica paraguaya con Sandoval. Peleando la Rebeca. Alca sobre Rebeca. Ahora respirando un poquito. Tiro libre de salida para Paraguay. Bien por Rebeca Fernández. Quien trató de ingeniarse en esta acción. El contragolpe. Si bien no se pudo dar por el bloqueo de esta Argentina. Paraguay salió o bajó para defender el arco. Y fabulosa. Esta Alicia Bobadilla. Impecable. El trabajo que está realizando desde ese sector. La comba que tuvo esa pelota. Impresionante. Y Santa Alicia. Apareciendo una vez más. Todas las tapadas que ya tuvo en esta Copa América. Sin lugar a dudas. Una de las grandes figuras que ha tenido Paraguay a lo largo de esta competencia. Se prepara Marlene Andrés. Ya la jugadora Fanny Gauto. Para ingresar la zurda de oro de nuestra selección paraguaya. Va a tener la pelota Fanny. Con esa zurda tremenda que tiene también. Se viene Fanny entonces. Hay que ver quién sale en Paraguay. Cuál es la decisión de Frigerio. Que extrañamente a todos los partidos anteriores va a hacer un cambio temprano en esta segunda etapa. Sí, es cierto. Tempranísimo para él. La pelota larga. Buscando está Rodríguez. Mano a mano con la defensora paraguaya que lucha. Camila. El toque de Sandoval. Camila la hace rebotar y es lateral. Saque de costeado para el conjunto al Vir Rojo. Vamos, chicas. Llegando a los cinco de a poquito. Inteligentemente, nuevamente, Camila Arrieta sabe cómo se para la Argentina. Y realiza una acción a favor de Paraguay. Fanny por quién el cambio se hace ahora. Fanny Gauto, la número 11 en Paraguay. La decisión de Frigerio de cambiar. Y ya no da. Fanny Gaudí. Se va Fanny. Fanny por Fanny. Mediocampista por mediocampista. Aparentemente una molestia muscular la que tiene, ¿no? Hace un gesto que no puede seguir. Y recibió la tarjeta amarilla también en la primera parte, recordad. Le va entonces Fanny Gaudí. Ingresa Fanny Gauto. El cambio en el mediocampo de Paraguay. Estaba amonestada justamente, como decimos. Sí, así mismo. La amonestada en la primera parte en Paraguay por su parte en Argentina. Diana Falfán había recibido también. En realidad, Bon Segundo fue la amonestada, recordemos, en la selección argentina en la primera parte. En Camilla. Hay que reconocer, Andrés Marlene, audiencia, de que Paraguay sí tiene talento y tiene técnica, no es la discusión ese punto. Sí, el estado físico, lastimosamente por las adversidades que suelen pasar estas jugadoras. Pese a eso, están comprometidas, tienen técnica y se están mostrando en estos partidos claves. Pero sí, hay que reconocer que la falta física que nos... La cuestión física no se marca la diferencia, pero están aguantando las guerreras paraguayas. El último esfuerzo que tienen que hacer para lograr algo histórico, que es ir al Mundial. El último esfuerzo. Las chicas van a dar al máximo de su potencial en este partido porque saben que están cerquitas de hacer historia. El despeje de Camilla y esas pelotas para Paraguay porque impactó en Delgado. Un fútbol femenino que va a tener que, obviamente, tener un mayor respaldo de aquí en adelante porque el talento que hay se nota. Sí. Y es el ejemplo de esta selección paraguaya femenina de mayores. Si bien termina la Copa América, llega a su etapa final, se acerca a Copa Libertadores en dos meses y medio. Se viene ya la Copa Libertadores femenina. Totalmente. En Ecuador, en octubre. Ahora queremos hacer... Quiere ahora ser un representante paraguayo. Olimpia, que asegura su boleto, ya aseguró en la apertura y en la clausura. Vamos a ver quién podría... Ah, se define el otro, entonces, boleto. Sí. Y justamente hoy preguntando, indagando, me contaron varias cuestiones del fútbol femenino para el año que viene. Vamos a comentar a lo largo de la transmisión, si así lo permite. Porque consultamos la cuestión de lo que fue el gesto en la previa del partido contra Brasil y ya me confirmaron en su momento esta tarde, este mediodía, de que todo se subsanó, ya se solucionó y que no iba a aparecer el gesto. Y de hecho no apareció ningún gesto ya en el himno nacional. Cargando, Argentina. La cobertura es de Ramonita Martínez. Ramonita Martínez nuevamente sorprende y baja a cortar esta jugada. Identifica a una de las favoritas de la selección argentina y bloquea a Vanini. Es lateral para Paraguay. Según me cuentan de muy nueva fuente, el año que viene se va a sumar una nueva categoría al fútbol femenino nacional. Tenemos atacado categoría. Dos categorías. La primera división y la otra es la 18. El trabajo que están realizando desde la PF es tratar de proyectar desde las escuelas posteriormente que esto llegue también. Hay un ataque de Argentina. Sí, carga de Argentina. Se va a sumar a la subia 16 a partir del año que viene. Que tiene planificado. Acá va Rodríguez que carga. ¡Ah! El bloqueo de Jackie. Jackie un despeje a sacar de esa pelota de la zona que mande por Dios. Termina sacando Vero Rivero. Marle. Hay que despejar el balón. Otra vez Vero. Qué bárbaro. El bloqueo de Jackie. Después la pelota quedaba muerta y quemaba, aparentemente. Y la termina reventando Vero después. Te decía, hay que despejar el balón. Nada de toques en el área de Paraguay. A sacar como sea. Acá si nos vamos a colgar dentro de ese año, nos colgamos. A sacar la pelota. Necesitamos todo para sumarnos a defender las pelotas. Porque son pelotas claves para ir al Mundial como corresponde. Por primera vez en la historia con la chica de Paraguay. Siempre peligrosa Yamila Rodríguez. A ella apuntan los balones. Bien. Y ya estamos de continuado con la 970 Universo. Prendí a la transmisión Marlene. Sí, así mismo. Así que ya estamos con la señal de Gen a través de Universo 970 AM. Todo el mundo está pendiente al compromiso de Paraguay. Por Gen, por Universo 970, por YouTube también en el canal de YouTube de Gen. Acompañando a las chicas en este último partido. Por el tercer lugar de la Comebol Coma América. Pero sobre todo, lo más importante, por el cupo directo al Mundial. Que de momento lo está logrando Paraguay con la selección de Marcelo Frigerio. Saliendo Jackie Martínez Beca. Toque corto. Conexión con Fanny. Va la zurda a Godoy. Gautos, perdón. Se fue por Godoy. Fue sustituida por Fanny. Otra Fanny. Gautos. Sí, Fanny por Fanny. Moviendo está Argentina. Toque de Rodríguez. Dura. Dulce. Picando. Jaime. Ali que sale. Y termina dominando la pelota al borde. Del área, Bobadilla. Dios mío, Alicia Bobadilla. Qué intuición para salir en el momento oportuno. En el momento justo. Cuando justamente la pelota iba para Jaime. Que buscaba el tanto de la paridad. En esta segunda parte Paraguay se está quedando protagonismo de Argentina. Y este cambio de actitud que no me está gustando. Argentina que se está proyectando. Argentina que está buscando. Argentina que está ingresando. Y como que no está tratando de hacer daño. Esperemos que Paraguay pueda nuevamente organizar su línea defensiva. Llegando a 10 minutos de la segunda etapa. En Armenia, Paraguay. Está ganando el partido. Gol en contra de Núñez. Moviendo Dulce. La filtra bien. Va con todo Paraguay. Se mete Ramonita. La deja pasar para Limpia. Que va con todo. Le queda Ramonita. En el centro. En Opsay está Ramonita. Sí, correctamente. La decisión de la jueza. En Opsay estaba Ramonita. Que tomaba la pelota. Tras el puntín de Limpia. Será salida para Argentina. Pero Paraguay tiene también con qué responder. Totalmente. Se entiende Ramonita la intensidad. No se percató de que estaba fuera de línea. Pero bien la proyección. Y también la intención de ingresar a ese sector. A mí, por lo menos, me entusiasma que Ramonita esté allí por el sector. Izquierdo para Argentina, ¿verdad? El sector derecho a favor de Paraguay. Porque ya en varias ocasiones Paraguay va a notar por esa vía. Ficando Jaime. Se mete la 9 de Argentina. El pase para Rodríguez al medio. Y corta esa pelota. La deja finalmente Rodríguez para Dulce. La salida es con Paraguay. Que va a tener más espacio para contragolpear. Y para eso está la explosión, la velocidad, el talento de Ramonita Martínez. Me gusta la actitud de Dulce Quintana. Dulce que sale a tranquilizar, a conquistar ese balón. Y nuevamente Argentina se apodera. Y ahora tiene otra vez la pelota argentina. Moviendo está Romina Núñez. ¿Quiere redimirse del error el gol en contra? Me imagino. El centro llovido. Atención. Ojo con Rodríguez. Va Yamila. Mano a mano con Camila. Yamila y Camila. El toque más atrás. Va al centro. Y Ali que la manotea. El rebote para Argentina. Puntini. Menos mal que no estará. Está Dulce para recuperarla para Paraguay. No pudo Rebeca. Le robaron la pelota. Existiendo otra vez Paraguay. Recuperando de inmediato por suerte. Vamos a tener que sufrir, chicas. Prepárense porque vamos a sufrir. Pero vamos a ir al Mundial. El toque es de Fanny. Es pelota para Pirayú. Mano a mano va Martínez. Y aquí va para Paraguay. Pirayú Martínez. Mallorca cerca. El toque para que se escupe Ramonita. Encarnando Martínez. El pase para Rebeca. Me pareció falta. Sin falta, dice la jueza. Pero bien la proyección. El cambio de dirección que realiza la jugadora. Y Jessica Martínez que trata de retener. Aguardar el acompañamiento de su compañera. No se pudo dar la acción, la jugada. Pero bien. Todos estamos nerviosos. Te detilo por favor a la producción también. Y para los nervios. Para aguantar. Porque queda aún mucho de compromiso. Las chicas de la tribuna virtual también. Están sufriendo con nosotros. Desde Encarnación nos acompañan. Ciudad del Este. Cambio de Etá. Presidente Franco. Fernando Lamora. Pilar. Misiones. Capiatá. Coronel Oviedo. Caguazú. Concepción. Y por todas partes con Jenny. Las chicas que nos están dando una máxima alegría. Con esta clasificación al mundial. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Lastimosamente son demasiados mensajes para saludar a todos. Y si saludamos a uno en cuestión. Se pueden enojar todos. Sí. Si no queremos que nadie se enoje. No, para nada, para nada. El toque corto. Camila Riesta. Despejando a medias está la defensor Argentina Brown. Yo creo que seguramente es uno de los partidos donde ha aparecido poco y nada. Jessica Pirayú Martínez en la primera parte. Va Pirayú. Otra vez. Increíble. El poste a favor de Argentina. Como fue la primera etapa y el travesaño. En el primer tiempo ahora otra vez el remate. Y pedía que aparezca Marle Pirayú. Acá estoy. Dijo Martínez. Casi gol de Paraguay. Marlene. Le toqué la oreja por lo visto a Jessica Pirayú Martínez. Callame la boca, Jessica. Te quiero ver en esta segunda parte. Más protagonismo de la 10 de la selección. Quiere bien Pirayú. Era un golazo, Gaby. Totalmente esa proyección, este remate de Jessica Pirayú. Ya nos acomodamos para gritar y se salva Argentina. Qué bárbaro. Va a tener otra chance más Pirayú. Me encantaría saber cómo está Claudio Coronel. Qué remate. Ansioso también. Pero él me dijo... ¿El corazón partido? No, no dijo que clasifique Paraguay. Para nada partido. No, no, no. Si tenemos que ir con Genal Mundial con las chicas. Claro. Claro, más vale. La pelota corta. Moviendo está Argentina. Filtrándose hacia el área. El cuadro al vicerete. Cierre oportunísimo de limpia. Fretes. Recogiendo está Rebeca Pirayú Martínez ahora. Está bien Jessica. Falta sobre ella y amarilla. Raspón esa zona. Estabile. Estiro libre para Paraguay en el medio sector. Se entiende Andrés en el bloqueo y tratar de identificar las protagonistas fundamentales de Paraguay. Argentina que estudia perfectamente quiénes podrían sumar a las acciones a los juegos y le bloquean. Siento que le están bloqueando a Jessica Martínez, a Jessica Pirayú. Como que no está acomodándose o no está tratando de encontrar esa salida, ese bloqueo que le realiza Argentina. El travesaño otra vez. Travesaño y afuera. ¿Se acuerdan en la primera parte? Después de ese disparo de Jessica Pirayú Martínez, Paraguay se despertó. Llegó el tanto. Ojalá también en esta segunda parte pase lo mismo. Queremos que aparezca otro gol de Paraguay para ir obviamente ya sentenciando el marcador y asegurando el pasaje al Mundial a Nueva Zelanda. Australia en Oceanía se juega el Mundial Femenino en el 2023 entre julio y agosto. El 20 de julio al 20 de agosto. Boleto directo. A un año exactamente estamos. Hasta aquí para Paraguay. Historia. Están haciendo las chicas de la albirroja. Vamos Paraguay. Vamos chicas. Insistiendo Argentina. Argentina pidiendo Yamila Rodríguez. El toque para la más peligrosa que tiene Argentina. La apertura con Núñez. Soltándose delgado. La atropella la jugadora paraguaya. Falta de Camila. Tiro libre para Argentina. Momento de preocupación ahora para Paraguay. Está sentida Camila encima. Y está sentida Camila Arrieta. No nos podemos dar ese lujo. Mirá que ha sido el motorcito también proyectándose con sus disparos. Que obviamente generaron mucho peligro para Argentina. Cambios en Paraguay. Se vienen los cambios. Daisy Vareiro. Otra zurda. Muy rápida. Y Lise Chamorro. Delantera. Medio campista. Pero juega más como delantera. Se viene la representante de la Mambay. La Pedro Juanina. Pedro Juanina. Sí. Lise Chamorro. Que anotó el gol. En el triunfo ante Ecuador. Camila Arrieta es joribunda de Carmen del Paraná. La gente de Itapúa también conectada, observando, vibrando y acompañando a todas las jugadoras de la selección paraguaya. Pero ahí Camila sustituida por Dicey, puesto por puesto en este caso. Que había reemplazado justamente Dicey a Camila que estuvo ausente por COVID en el partido pasado. Y también, obviamente, eso le pasa factura. Sí. Está sentida ahora la pierna derecha. Camila Arrieta. Y aparte de todo lo que ocurrió también, ¿verdad? Sí, su gran despliegue. Proyectándose, desplegándose y con sus disparos que también, repito, generaron peligro para Argentina. Así que, bueno, otra variante obligada para el entrenador, Marcelo Frigerio, que suele ser bastante económico con respecto a los cambios. Pero hoy un partido de mucho desgaste ya viene con la consecución de partidos. Entonces, ¿hay una situación también de un cansancio o no? Que es lógico de la chica con todos los partidos encima que tiene. Y aparte de eso, también recordemos una semana prácticamente sin entrenar de forma habitual de Camila Arrieta, de Limpia Fretes, de Licey Chamorro, de Lourdes González también, porque dieron positiva al COVID. Entonces, se aislaron y obviamente no tuvieron el entrenamiento habitual. ¿Hicieron o no los cambios hasta el momento? Tiro libre. Sí, está ya me parece. Sí, ingresaron. Ya están las chicas. Está Daisy Vareiro, está Licey Chamorro. Se fue Camila y quién se fue, vamos a ver, para que ingrese Liceval. Centro de Argentina. Rebeca Fernández. El rebote y va despejándole el fondo a Paraguay. Lo salvamos otra vez. Centro otra vez de la Argentina. Y otro despeje firme. Limpia Fretes. Un frontazo para alejar el peligro. Licey Chamorro ingresó por Rebeca Fernández. Otra de las variantes. La Argentina también cambió. Estaba para ingresar a una de Argentina nada más también. Ya te digo. Falta, infracción. Tiro libre para Paraguay de salida. La falta sobre... Ahora se viene la número 10 en Argentina. Todavía no ingresó entonces. Hipólito me parece que dice. Número 10. Dalila Hipólito. Pero sin H. Hipólito. Se va. La número 9. Tiene 20 añitos. Actualmente juega en Pomigliano. No, no. Mediocampista. No, la número 3 se va. Ingresa la número 10. Número 3. Sí, la número no la va a sacar. Ingresa Hipólito entonces. Se va. Estabile. Ingresa entonces la número 10. Este ha sido un cambio más ofensivo, ¿no? Hipólito. Hipólito, mediocampista. Mejor de ofensivo y se va a la lateral por izquierda. Estabile. Que tiene nombre a Bolívar. Bueno, casi, casi, casi. Nombre histórico también del pueblo argentino. Allá por la década de 1930. Y algo estábile. Tremendo volador. Y la variante en Paraguay, la tercera. Repetimos, se fue Rebeca Fernández. Ingresó en su reemplazo Lice Chamorro. Es pelota para Argentina. Llegando de a poquito a los 20 del segundo tiempo. Paraguay cada vez más cerca del Mundial. Además cerca de estar entre julio y agosto el año que viene. En Oceanía. Por primera vez en la historia, una selección paraguaya femenina de mayores. Está para ir al Mundial. Haciendo historia a las chicas. Para el centro sale a Ali. La soltó y la encontró otra vez. Bien, Ali. En dos tiempos. Era para que sufran. Era para generar suspenso. Era para que sufran. Era para que también nosotros nos agarremos de la cabeza. Esas susto, pero no pasó de eso. Me parece que Alicia está leyendo también la jugada argentina que está tratando de meter sus pelotas en el centro medio. Bien la reacción de Alicia. Un poco dudosa, pero bien. Y aquí va Lice. Va Chamorro. La tiene la nueve de Paraguay. Se mete a Mambay Chamorro. Sacando en el fondo está para el conjunto de Argentina. Brown. Toca al medio. Moviendo Argentina. Buscando. Vanini. Luchando Paraguay con Limpia. Con Lice. Le queda la pelota argentina. Y va Jaimes. Arre con todo. No la deja moverse casi. Jackie Martínez Beca. A la nueve de Argentina. Jaimes. Cada proyección de Argentina genera un dolor de cabeza. Parece que cada proyección de Argentina es peligro de gol. Paraguay que se está quedando en esta segunda parte. Ya cruzando los 20 de partido en la segunda etapa. Cargar. Yamile. Se mete Rodríguez. El toque al medio. La pared con Rodríguez. Pero siempre atenta está. La despejar esa pelota. Jackie Martínez Beca para Paraguay. Saque de banda. Delgado. Va al centro. Atención. Se mete. Jaime. Y la arquera. Otra vez Ali. Ali saliendo con todo para cortar con ese centro argentino. Otra vez misma acción. Otra vez misma jugada. Otra vez Alicia Bobadilla. Así que un valor largo de toda la Copa América. Qué gran gestión de la arquera paraguaya de San Lorenzo de Armagro. ¿Será que va a permanecer allí? Alicia Bobadilla. Si no me equivoco, Alicia Bobadilla fue la única jugadora o la arquera paraguaya que le pudo atajar más goles a la selección brasilera. Sí. Solamente doble paraguaya y recibió de parte de Brasil en toda la Copa América. Si vamos a contar, fueron 10 remates aproximadamente que Brasil. Tapó muchísimo. Tapó mucho. Tiene una gran atajadora. Le metió con todo Hipólito a Dulce. Entró dura Hipólito. Qué remate de Pirayú. Qué impacto. El travesaño de Jessica Pirayú. ¿Lo puedo mencionar otra vez? Sí. Voy a mencionar otra vez Jessica Pirayú Martínez. Porque cada vez que la mencionaba aparecía también ella. Que como dice Gaby, tal vez le están bloqueando las salidas a Jessica Pirayú Martínez. Por eso no puede desplegar todo su talento. Se agarró de la cabeza. Ligerio, igualito que Marlene se agarró la cabeza. Si tuviesen una camarita acá nosotros en la transmisión, cómo viven Marlene y Gaby los partidos. Tremendo. Tremenda acá la chica también. Sufriendo con Paraguay. Sufrimos por nuestra selección. Queremos verles triunfar, pero en lo más alto de este deporte. Cargando Paraguay va Dicey Vareiro. La reemplazante de Camila se mete en diagonal. Dicey, conexión con Fanny. Para Zurda, sobre última línea. Bien, con la habilidad que tiene. Con esa zurda talentosa. Aguantando Fanny Gauto. Mete un centro al área para que despeje una defensor argentina. Quedó sentida. Es Dicey la que está sentida. Dicey Vareiro. Quedó sentida. No se para el juego, ahora sí. Aparentemente sufre un golpe en la altura del rostro. Vamos a ver la reiteración. Se toma así. La zona del cuello. Del cuello, sí. Dicey. Es una pausa en este tramo del partido. El partido sobre 23 de la segunda etapa. Le está pidiendo calma al profe. Ganando Paraguay 1 a 0. Frigerio que se asoma por ahí también. Muy nervioso el entrenador brasileño. Epa, con todo le dio. Yamila Rodríguez. Le dio un topetazo. Y después le jugó con el brazo. Falta. Fue falta. Con razón. Estaba en el suelo pidiendo que justamente le asistan. Se levantó Dicey. Bueno, no pasó a mayores. Pero sí. Muy mala leche Yamila Rodríguez. Le dio la bienvenida al partido Rodríguez. De esa manera. Mal. Está solita Rodríguez. Justamente. Atención. El envío va para ella. Y llega Liz. Bien con todo Chamorro. Qué bien Liz y Chamorro haciendo el relevo también. Sobre el perfil izquierdo. Ocupando el terreno. En Paraguay. Cargando está Argentina. Centro al área de Delgado. Cabezazo arriba. Mal. Aymes. Se metía también. Le dio sentido a la Argentina. Se acoplaba la carga. Era Bonsegundo que era la que conectaba esa pelota. Choque con Limpia. Y otra pausa en el partido. Las dos están en el suelo. Choque de cabeza con cabeza aparentemente. Las dos buscando el balón. Y sí. Muy fuerte el golpe. Entre Limpia, Fretes y Bonsegundo. La Argentina. La Argentina. Ganando un a cero Paraguay. Todo el país expectante de GEN. Siguiendo esta transmisión. También por Universo 970 la AM. Con el respaldo de Nación Media. También nos siguen vía YouTube. Por internet. En el canal oficial de GEN. En todas partes acompañando. La selección paraguaya femenina. Que nos está dando una máxima alegría. Llegando al Mundial. De mayores. El gol de Limpia. En contra fue. Pero metió la pierna limpia. Es decir, el gol de Núñez. Este gol que va a quedar en el recuerdo. Si es que termina uno a cero. Sin lugar a dudas. Porque cómo se estira también. Si no lo hacía el Limpia, Fretes. Esta pelota iba afuera. Sí, iba afuera. Gran mérito de la defensora. Que porta la camiseta número dos. Y ahí también la ayuda. Sin querer, ¿verdad? De parte de Romina Núñez. Para anotar a favor de Paraguay. En el banco de suplentes. Todos festejaban. Y obviamente toda la República del Paraguay. También siguiendo a través de las pantallas de GEN. Esperando Ramonita. Larga la pelota. Y Argentina que la pone otra vez en juego al campo de Paraguay. Volviendo Limpia. Reingresando al campo también al lateral de Paraguay. 25. De la segunda etapa. Quedan 20 más lo que se agregue. Para seguir obviamente con la expectativa. Con el sufrimiento. Con la alegría que nos brindan las chicas de Paraguay. En lo que es hasta aquí una histórica clasificación de la Copa del Mundo. Tocando Argentina desde el fondo. Empujando está Brown. Jugando en campo rival. Abierta Delgado. La espera en la lateral que ingresó en este segundo tiempo. Moviendo la pelota para ella. Un rebote que favorece a Delgado. El toque para Rodríguez. Empujando a Argentina. Con segundo. Buscando Lise recuperarla. Tocando Delgado. Juego centralizado para que... Falfán. La juega en corto. Moviendo a Argentina. Esperando Paraguay. A la carga va Delgado. Mano a mano con Lise. Que es grande también. Le puntea la pelota. Una tarea defensiva más que nada. Para la delantera de Paraguay. Para Lise Chaborro. Taque lateral de Delgado para Argentina. Rodríguez que aguanta. Puntín. No puede robar Sandoval. Centro. Llobido. Un despeje de Jackie. Le queda menos mal a Ramonita. Y va a tener más espacios. Hay que ver si tiene aire todavía Ramonita. Por todo lo que ha sido el despliegue que ha tenido en este partido. Y a lo largo de toda la Copa América. El saque lateral para Argentina. Se enoja Ramonita. Ahí si lo atina al público colombiano está con Paraguay. Parece malo. Y parece que sí. De verdad. Siempre que de hecho... A ver. Siempre se ha dicho. Ahora que hay buena relación. Un paraguayo que vaya es un colombiano más. Y un colombiano que viene para acá, para nuestro país, también es un paraguayo más. La pelota es de Argentina. Nació un media. Gen. Universo 970 también retransmitiendo este partido con triunfo de Paraguay. Saluda a toda la audiencia que nos sigue a través de la M. Universo 970. Audiencia total en el Chaco paraguayo. Jugamos de local a través de Universo 970. Dice que aguanta. Juega Chamorro. Suelta Dulce Quintana. Buscaba conectarse con Pirayú que estaba a la expectativa de recibir ese envío de Dulce Quintana. Recuperando a esta Argentina. Tocando por el medio. Brown. Pase para Hipólito. Cargando a Argentina. Solita está Rodríguez. Se va la número 11 de Argentina. Bien, atenta Dice. Cierra los caminos. Vareiro y roba la pelota para Paraguay. Después la pierde. Delgado que va con todo. El juego para Jaime. Fabricó la falta Jaime poniendo el cuerpo. Rivero que iba a su encuentro. Tiro libre para Argentina. Y le dice Chamorro que ingresó para oxigenar adelante. En la parte delantera, pero se despliega también en la zona defensiva. Así que bueno, hay unión de cuerpo acá. Todo el mundo tiene que desplegarse, de hecho, para realizar funciones que tal vez no son suyas. Pero de alguna u otra forma eso servirá para cumplir el objetivo. Totalmente, Lice Chamorro ingresa para sumar también a la selección paraguaya. Si bien estamos acostumbrados a observarla por el medio campo, acompañando también ya en la zona delantera, baja a sus compañeras y trata de cortar las jugadas de ataque. Sí, hay que bajar. Nosotros mismos también queremos ir a defender la pelota para ir al Mundial. Como sea. Aguantando, sufriendo. Me pongo el botín en un rato, sí. El tiro libre para Argentina. Sacar se ha dicho esta pelota. Vamos, Jackie, vamos. Riveros. Defienden todas en Paraguay prácticamente. El tiro libre con Núñez que le va a dar con la pierna derecha. Romina Núñez. A la carga aérea ir a Argentina. Paraguay está activado al modo defensivo. Para sacar el peligro. Centro de Núñez. Cabezazo al medio. Y está anulada la acción. Anulada la acción. Será salida para Paraguay. Con la mano jugó para hacer la Argentina. Venga acá, le dice. María Victoria Daza. Y la verdad que se merecía ya hace rato la tarjeta amarilla. Sí, muy pesada. Hace rato fue mala leche también. Ah, con la mano, ¿no? Sí, claro. Pensó que era la mano de Dios. ¿Qué pasó? No, no, eso una vez no me ha existido. La mano de Dios. No, no. No es voley. Yamila, ¿qué te pasa, Rodríguez? Amarilla para ella. Muy bien la jueza. Repito, una y otra vez. Cerca de las jugadas. Amonestando cuando hay que hacerlo. Y también cobrando faltas cuando así lo amerita. ¿Usted cómo está en Twitter, señora Torres? Y en Instagram. Arroba Marletorres29. Y vos, Gaby. Arroba Gabriela Celaya. Muy bien. ¿Vos, Andrés? Arroba Andrés Rolón 86. De memoria ya me lo sé. Ya te seguimos, Andrés. Ya te seguimos. Te vamos a seguir y te vamos a retuitear. Igual yo no me enojo si no me seguimos. La pelota al medio. Jugando está la Argentina. Centro de Delgado. Y firme, siempre firme. Ahí atenta. Riveros que despeja para Paraguay. Pirayu que no podía. Insiste, Argentina. El toque de Hipólito. Qué peligro esta pelota. Se frena justamente Núñez. Tocando otra vez Núñez para Argentina. Que hace el pase de Vanini. El centro llovido. Y otra vez la saca a Vero. Las capitanas de Paraguay complementando. Alejandro, esa pilota Dulce Quintana. Ata sobre Pirayu. Que sí, dijo Daza. Paraguay que no logra salir de ese sector argentino. Que está presionando. Y como que está retrocediendo. Creo que Paraguay necesita conquistar el balón. Y retener ese balón para salir jugando. Saliendo. El Opsay estaba. El banderín arriba. Ya la pescaron en el Opsay. A los jugadores argentinos. Nació en media. Y este partido que hasta aquí le está dando a Paraguay. La histórica clasificación. A un mundial de mayores en la rama femenina. Por primera vez. La selección paraguaya estará de momento en la Copa del Mundo. El año que viene. 2023 en Nueva Zelanda y Australia. Gran saludo a todos los amigos. En Fernando Lamora. En la redacción de La Nación. De Crónica. También en Popular. Siguiendo la transmisión de Gen. Tenemos dos camisetas. Atención. Sí, no se olviden. Dos camisetas oficiales de Paraguay que se van hoy, Marley. Arroba. Somos versus PY. Vayan al Twitter. Fijado en el Twitter. Allí aparecen las bases y condiciones. Seguirnos. Dejar nombre a Peleo. Terminación. Una foto. Y el hashtag Genal y Rojo. Lice que se metía. La bloquea en esa zona. Brown para Argentina. Va a tener alguna chance, me parece, más Lice Opirayú. Para liquidar el partido. Lice Chamorro es muy buena delantera. Es bien, bien rápida. Y me parece que se puede... Ahí se da una pequeña foto. Sí, sí, sí. Se anula la acción. Se anula la acción. Falta. Lastimosamente. Es salida para... Para mí. Que llevó con la mano en la Argentina. Me parece. No sé si vi bien o no. Necesitamos el bar urgente. Bueno, no sé si necesito lentes, pero me pareció eso. En el reclamo también estuvo Fijerio. Ojo que se va Rodríguez. Y qué peligro. Vamos, Jackie. A cortar Jackie. No se mete Rodríguez. Define Rodríguez. Gol. Gol de Argentina. Qué pena. No pudo Jackie Martínez Becker. La cruz. Y Rodríguez. Establece el empate. Rodríguez. Paraguay 1-Argentina 1. Y lo buscó Argentina. Intentó por todos lados. Y se da de un contragolpe que la defensa paraguaya se la deja servida a Yamila Rodríguez. Que de esta forma empata la cosa. Lleva 5 goles en la Copa América Femenina. Qué pena. Podríamos resistir. Necesitamos marcar, tratar de bloquear a esta jugadora. Lo veníamos diciendo desde el inicio con Marlene, con Andrés, de que es una jugadora clave de Argentina. Una jugadora de 24 años que juega actualmente en Boca. Muy habilidosa. Una jugadora que fácilmente se acomoda, ingresa y tiene buena proyección, buena velocidad. Y sobrepasa la defensa lastimosamente de Paraguay. Habrá que empezar de cero. No hay de otra. No pudo María Martínez. Ella la estaba marcando justamente a Yamila Rodríguez. Quedó con el campo abierto, Marlene, ¿no? Rodríguez. Y Jackie Martínez. Claro, con espacio. Y Jackie Martínez, que es la que más rapidez tiene en defensa y la que más intercepciones tiene a lo largo de toda la Copa América. No pudo lastimosamente cortar ahí. Ya se nota el cansancio también, Andrés. También, sí. Se desplegaron dos para arriba y dejaron abajo las lagunas que obviamente ahora estamos padeciendo, estamos sintiendo porque este empate, la verdad, faltando 10 minutos para que termine el partido más adicional. Deja complicada la cosa para Paraguay. Con esto hay penales. De igual manera, Andrés, Marlene, hay que reconocer llegar entre los 10 equipos del continente, entre los 4, Paraguay ingresa y ser prácticamente uno de los mejores equipos. Y sí, ya de momento estamos con el repechaje asegurado ya, pero queremos ir directo al Mundial. Estamos muy cerca, igual. Se puede, claro que se puede. Anotar un gol ahora o en los penales todos encomendamos a Ali el trabajo. Es una gran ataca a penales también. Sí, así mismo. Ali Bogadilla. 35 minutos de la segunda etapa y la expectativa que crece en todo el país que sigue a través de Gen. Este partido final de las chicas en la Comebol Copa América Femenina. Ganábamos 1 a 0, lo empató hace instante Rodríguez para Argentina, 1 a 1. Valice Chamorro se suelta sobre el perfil zurdo. Chamorro que busca y ganó un córner. Viene, está bien, me gusta Marlene. Tiro de esquina para Paraguay. Hay que intentar. Ahora Paraguay como que está reaccionando también en la segunda parte. Era solamente defender, defender, prácticamente nada de aproximaciones. Ahora esperemos que Fari Auto pueda conectar con alguna cabeza albirroja. Y lo decía Argentina que estaba presionando, intentó, encontró el espacio, aprovechó y lastimosamente marcó. Pani al centro. Las pelotas que salen del área argentina. La tensión con el contagolpe. Menos mal está Ramonita en el fondo. El zona media para Paraguay. No podía Pirayú. El toque de Argentina. Que después del gol obviamente van a tomar más impulso. En cuanto a lo anímico irán a buscar ya otro gol. Paraguay ya el cansancio. El trajín del partido se siente. Salida larga. De Brown. Al pecho de limpia. Bien frente. Antecibar Ramonita. Va Martínez. Vamos Ramonita. Alta sobre ella. Sí. Tiro libre para Paraguay. Otra pelota quieta que tienen las chicas. Que es lo que más sufre Argentina por lo que se vio en el partido. Y esperemos un remate ahora. No sé si es de larga distancia. Pero por qué no pensar en Jessica Pirayú Martínez. Que la tercera sea la vencida. Va Fanny. Fanny Gauto. Va a meter un centro Fanny Gauto. Con la zurda que tiene. La talentosa volante ofensiva de Paraguay. Fanny Gauto. Armando la barrera está Correa. Que tuvo poca tarea en este segundo tiempo. De hecho el remate del arco más claro fue el travesaño. Que evitó el gol de Pirayú Martínez. Vamos Paraguay por arriba. Jeje. Se puede dar el gol. Se puede dar la clasificación directa. Sin ir a los penales. Fanny su zurda. Esperando está Pirayú. Se mete. También Sandoval. Lice Chamorro. Que tiene buena estatura también. Para zurda de Fanny. Llegando al minuto 38. Casi ya de partido. La segunda etapa. Gauto. Y su zurda. El envío de Fanny en la barrera. No pasó nada con este intento de Paraguay. En el fondo recogiendo la pelota está Jackie Martínez Beca. Apudo Rodríguez. Tampoco esperaba el error. Fanny termina recuperando en el fondo a Argentina. Vamos a tener que sufrir Marley. Ya empezamos a sufrir. De hecho en el arranque de esta segunda partida. Ahora ni qué decir con esta paridad. Y ahora buscar el segundo. Si no que aparezca Alicia en la tanda de los penales. Me parece que el segundo, el primer gol en este caso de Argentina hizo que Paraguay comience a dudar de sí mismo. Creo que tiene que tomarlo con mucha calma y nuevamente tratar de proyectarse. Que esta Argentina no consiga que ellos ingresen a esa jugada. No podía. No podía. No podía. Hipólito que robó. Otra vez. Y va a Rodríguez. Y qué peligro con Jaimes. Carga Argentina. Tranquila Marley. Centro de Jaimes. A cualquier parte, menos mal. Será salida para Paraguay. Por suerte no pasó del susto. Porque la verdad ya me agarré de la cabeza cuando la veo por allí nomás a Yamila Rodríguez, que es una de las más peligrosas en esta selección argentina. Nuevamente ese error, ese espacio que está dejando Paraguay. Y nuestra compañera Marlene que está a punto de quedar sin pelos. Tranquila, tranquila Marlene. Y ahí aparece Jessica Pirayú Martínez. La necesitamos para arriba. Necesitamos su protagonismo. Es una fija para los penales de Pirayú. La tiene Lice. Cargando Chamorro. Tiene Paraguay. Alguna chance, sí, que va a tener. Va Chamorro. Se mete sobre última línea. Centro de Lice. A las manos de Correa. La embolsó la arquera argentina. Marlene, ¿qué pasa? Se tomó con Sandoval. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara de pocos amigos Correa? No sé qué le hizo. No sé si la empujó. Le tocó y bueno, se molestó también la experimentada portera argentina de 38 años. ¿Qué le habrá dicho Fabiola Sandoval? Porque ella está acostumbrada en nuestro dulce idioma guaraní. Cargando está Fabiola. Va Sandoval. Le queda larga y no hay. No hay Lice. Chamorro se da salida para Argentina. Ya estamos sentando en el último tramo del partido. En Armenia se juega el juego. En el estadio Centenario. Por poquito. Por poquito, pero upside del Lice. Mañana la gran final por Ken también a las 20. Estamos con Colombia ante Brasil. Ramonita que no pudo. Un team corto. Fanny. Empalmando está Dicey. El juego es para que insiste Paraguay con Pirayú Martínez. Se va a la 10. Vamos, Jessica. Cargando Paraguay. Va Pirayú que no puede avanzar. Y termina en el suelo y perdiendo la pelota. Y aquí Yamila Rodríguez que no puede porque se topa con Dulce. Bien Dulce. Y ahí cortó con todo y de Dulce no tuvo nada en Quintana. Hay que despejar. Hay que sacar la pelota. Acá nada de toques. Cuando hay peligro para Paraguay. Y cuando prepara otra variante el entrenador Germán Portanova. Erika Lonigro. Una jugadora de Argentina que, bueno, esta jugadora también llegó a Paraguay. Se incorporó al plantel del esportivo Limpeño. Tuvo su temporada. Sí, jugó en Paraguay. ¿Lonigro? Lonigro. ¿Se fue de Jaimes? ¿La número 9 se fue? La número 9. Y esta es Lonigro, entonces. Erika Lonigro. Tiene 28 años y actualmente juega en River. Saque de banda para Argentina. 41 del segundo tiempo. Toda la expectativa del país siguiendo Geni. El último partido, el último esfuerzo que requieren las chicas, que necesitan las chicas para ir al Mundial directamente. El cupo directo que se juega en este partido. Además del tercer puesto de la Comebol Copa América femenina. Que tiene premio económico en tercer lugar, Marlene. No, no tiene. Cargando Yamila. Puntín corto. Lonigro. Ojo con este avance. Lonigro al centro. Puntín. ¿Quién para defender en Paraguay? Atención, el remate. Y el bloqueo. Mano, dice. Mano al borde del área de Ramonita y amarilla para Martínez. Estiro libre para Argentina. ¿Y en qué ubicación? Amarilla para Ramonita. El centro fue de los nigros. Y Ramonita, que estaba saliendo del área, termina tocándola. Y al límite. Al límite. ¿Y qué cobró la jueza? ¿Tiro libre o Bernal? No creo que no. No, el tiro libre. ¿Tiro libre? Sí. Sí, sí. Claramente tiro libre. Sobre la media luna. ¿Qué tiro libre tiene Argentina? ¿Cómo vamos a tener que seguir sufriendo con este juego? ¡Nos vamos camino a los penales! No, penal no. ¿Qué te pasa, Portanova? Tiro libre. Amarilla para Ramonita, Martínez. Y tiro libre para Argentina. Vamos Ali, ¿eh? Vamos Ali Bogadilla armando la barrera. Nuestra arquera a tapar una pelota más. Como lo hizo a lo largo de toda la Convibol Copa América. Así que no hay premio económico para tercer lugar, Martínez. Solamente para el campeón, un millón y medio de dólares. Y para el vicecampeón, 500 mil dólares. Pero obviamente acceder al mundial te da otro premio, ¿verdad? Están acomodando las argentinas. Quiere dar... Banini. Stephanie Banini. Y... A defender a esta pelota a todas. Vamos, chicas, a sacar. Vamos, Ali. Suspenso en Armenia y también en todo el país que está siguiendo este partido de las chicas de la albirroja femenina por Gen. Por Universo 970 también estamos en duplex. Tomando la señal La M. También en YouTube. En el canal oficial de Gen, por todas partes, con la Ciumidia y las diversas plataformas disponibles acompañando al fútbol femenino. Vamos, Paraguay. La barrera que la armó Ali y la puso ahí en el suelo. A Dulce Quintana. A Dulce Quintana. El bloqueo estratégico. Sí, sí. Atenta está Dulce también. Por las dudas, por si va al ras del suelo. El remate de Banini. Que va a ser la dueña aparentemente. También está la número 15, Florencia Bonsegundo. Vamos a sacar esta pelota. Todo el tramo final. Alerta máxima a la portería de Ali Bobadilla. Autoriza a la jueza colombiana. De Miscuño, María Sargentina también hay en la barrera. Colestando. Estiro libre. 44 ya de partido. Segundo tiempo. La expectativa máxima. Queda finalmente Bonsegundo. Remate. Bonsegundo. Bonsegundo. A Dulce. Bonsegundo. segundos para que termine el partido. Con esto Paraguay queda fuera del Mundial de forma directa. Florencia Bonsegundo actualmente juega en Madrid y realiza el doloroso gol para la selección paraguaya. Se dio al poste izquierdo de Ali, colocado. Muy difícil de parar la arquera, hay nada que hacer. Qué barba, sobre el final. La peor manera de quedar sin el cupo directo. Ganando el partido de pelo, remontó Argentina ya sobre el final. El 2 a 1. Estábamos tan cerca. Igual tenemos el repechaje. Igual el repechaje está para Paraguay ya asegurado, para el Mundial. Pero tan cerca de la clasificación directa y que se nos escape de esta manera, duele más todavía. Moviendo está Riveros, a la carga va el Paraguay. Cuatro se agregaron. Y tiene que ir todas, va a buscar. Y ahora prepara también algún cambio, Rigerio. Y aquí va Rodríguez. Rodríguez elimina a la arquera y es el tercero. Se terminó todo así de manera definitiva. Argentina con el tercer cupo al Mundial. Paraguay al repechaje. Yamila Rodríguez y el tercero. Argentina 3, Paraguay 1. Alegría Argentina sobre el final. Aparece Yamila Rodríguez para acabar con el sueño albirrojo de poder acceder de forma directa al Mundial del 2023. Los minutos finales fueron claves. Aguantó más Argentina. Paraguay físicamente que ya no da más. Y si hablamos de repechaje, Andrés, Marlene, audiencia, Paraguay se tiene que enfrentar nada más y nada menos a Chile, también a China, Taipei, Tailandia que está aguardando, Camerún, Panamá, Haití y Senegal. Por lo que van a estar en el repechaje, entonces, las selecciones que van a ir al repechaje para el Mundial. ¿En febrero el repechaje, no? Sí, en febrero del 17 al 23 de febrero, Nueva Zelanda. Pero no es un duelo directo. No, 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 son grupos, son tres grupos. En un grupo estarán cuatro selecciones, en otro grupo tres y en el siguiente tres. Son diez selecciones que buscarán tres cupos directos al Mundial. Tres directos, buenísimo, entonces, complicado. Y no pueden repetir, por ejemplo, las selecciones, claro, del mismo continente. En este caso... Claro, Paraguay y Chile van a estar en grupos diferentes. Deben estar en grupos diferentes. Ingresó en Paraguay Alonso, se fue Vero Rivero, también muy cansada la capitana. Central por central, Lorena Alonso es muy buena por el sector aéreo. Pero ya está el panorama liquidado a favor de Argentina y sobre el final, ¿qué es lo que más duele? Ingresa también Lourdes González. González, que tiene posibilidad de jugar ahora, ¿no? Una jugadora de Alto Paraná. Actualmente juega en el Club Cerro Porteño. Y tiene una linda historia también, Andrés, que te voy a contar en minutos más. Contanos antes que termine, ya que queremos saber. Lourdes González es una campeona con todas las letras. ¿Por qué te digo? Porque en una Copa Libertadores ella sufre una lesión o un dolorcito en el pecho. La árbitra dice, sigan. A lo que las jugadoras solicitaron de que se le pueda asistir a Lourdes González. Luego se percatan de que ella sufre un punzón, sería Andrés, en el corazón. Fue sometida a una cirugía del corazón esta campeona paraguaya que está jugando hoy, hoy está jugando por la selección paraguaya. Cargando Argentina, la doctrina termina ya esto. Pero lastimosamente Paraguay queda con el repechaje, que es todo un loro también, lógicamente, para el fútbol femenino nacional. Pero veíamos tan cerca la clasificación directa al mundial, que es lo que nos tiene tan frustrados. Estar entre los cuatro mejores equipos de 10 del continente, yo creo que también es loable, admirable. Al arco lice, a las manos de la arquera. Y esto va a terminar en instantes. Tenemos que ir después al sorteo también, Marlene, que tenemos dos camisetas oficiales de Paraguay. Y mañana vamos a estar con la final entre Colombia y Brasil, por Gena a las 20. Una final también impresionante, inolvidable. Hay que vivirla, hay que acompañarla también. Estadio lleno, por primera vez históricamente. Amarilla para Pirayú, por hablar, por contestar seguramente. A la arquera, Correa. ¿Ah, para la arquera en la amarilla? Ah, sí, para Correa. Pirayú está cerca de la jueza. Esto termina en instantes. Lastimosamente, Paraguay queda sin la posibilidad de ir directamente al Mundial. Es la que irá al repechaje. Ya explicó Marlene cuál es el sistema para clasificar al Mundial vía repechaje. Salida para Argentina, termina. Y de qué manera quedamos sin la posibilidad de ir al Mundial. Una pena. Por 77 minutos estuvimos en el Mundial de forma directa. El gol de Yamila Rodríguez, él llegó a minuto 78. Final, terminó el partido. Derrota paraguaya. Argentina superó a Paraguay 3 a 1. Argentina va directamente al Mundial. Paraguay tendrá que ir al repechaje buscando un boleto al Mundial de 2023 en Nueva Zelanda y Australia. Nos está esperando la palabra de la protagonista paraguaya también, si hay la posibilidad de escuchar. Y la alegría máxima de la Argentina, lógicamente, para lo que tiene que ver con la clasificación. Yamila Rodríguez es la gran figura de la Argentina, Marlene. Sí, sin lugar a dudas, su doblete. La jugadora desequilibrante, de hecho, en este compromiso. Lloran todas las jugadoras. Las argentinas de alegría, las paraguayas obviamente de tristeza, porque estuvimos tan pero tan cerca de poder acceder de forma directa. Acá no se acaba todo, porque recordemos Paraguay tiene un último cartucho, que es justamente participar de la última chance, que es el repechaje el próximo año en febrero. Del 17 al 23 de febrero. Vamos, Paraguay, hay posibilidad aún. Hay chance, lógicamente, pero tuvimos tan cerca el Mundial directamente que es lo que nos pone de esta manera, no tan tristes, tan frustrados. También las chicas como deben estarnos, las chicas de la selección. Hicieron un gran esfuerzo y lastimosamente no pudieron dar al país la alegría de ir al Mundial ya hoy. Tienen la chance en febrero del año que viene, en el repechaje. Alegría de las argentinas, el llanto en Jackie Martínez Beca. Paraguay, gran defensora de Paraguay. Cuántas pelotas recuperadas, cuántos bloqueos, cuántos rechazos. A lo largo de toda la Comebol, Copa América femenina, que se está yendo de a poquito. Mañana estaremos con una gran final entre Colombia y Brasil. ¿Por qué eran las 20? Paraguay llegó, se instaló entre las cuatro mejores selecciones y logró el boleto al repechaje. A pesar de todas las adversidades, Paraguay estuvo entre las cuatro mejores porque, recordemos, ni por asomo, era una de las favoritas para poder acceder hasta esta instancia. Paraguay, a pesar de todo, llegó o clasificó, no pudo ser en este partido clave. Y hasta nos vamos con un sabor amargo porque la expectativa era enorme. Hay posibilidades aún, dicen las argentinas, nos vamos al Mundial. Y Paraguay, que buscará de igual forma. Yamila Rodríguez, que de hecho llora, fue la figura, mucha emoción de parte de esta Argentina. Por cuarta vez, la selección albiceleste estará en una Copa del Mundo. Ya en otras oportunidades ha participado también Paraguay, que hasta ahora sigue sin poder acceder a una Copa del Mundo en la mayor. Bueno, vamos a ver quién habla en Paraguay. Si tenemos la posibilidad de escuchar alguna de las protagonistas paraguayas, ¿alguna jugadora destacada en este juego de Paraguay? Marlene Gaby. Me parece que creo que el país, el pueblo paraguayo, tiene que aplaudir a todas las jugadoras, a las 23 jugadoras que estuvieron mostrando todo el potencial que hay en nuestro país, pese a la adversidad, a las situaciones que ellos tuvieron que pasar en el trabajo local, en el desafío local, en los clubes justamente, las necesidades que atravesaron estas mujeres, estas jugadoras. Yo creo que llegar dentro de las cuatro, de los cuatro equipos de las selecciones del continente, nos hace también ya meritorios campeonas. Yo creo que Paraguay se merecía estar, sí. Bueno, María Florencia, escribirme esa alegría. María Florencia, un segundo, María Florencia, un segundo, está hablando. Pero están en el Mundial. No, increíble, increíble, sensaciones, muchísimas encontradas. Hemos pasado situaciones durante la semana, fea difíciles, pero bueno, este grupo sacó adelante un partido complicado con un rival durísimo. Y bueno, como vos decís, estamos en un Mundial nuevamente. Creo que es la primera vez que clasificamos por segunda vez consecutiva, así que nada, feliz, feliz. Ese desahogo, esos gritos, esa alegría que tenían, era por todo lo que está diciendo que les pasó durante el torneo. Sí, tal cual. Hemos vivido injusticias con el tema de los hisopados, con el COVID. Pero bueno, dejamos atrás eso y hoy demostramos lo que es Argentina, que vino a buscar a la clasificación directa al Mundial. Felicitaciones, María Florencia. Muchas gracias.